Listo, jóvenes. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema muy importante, ¿ya? Se puede decir que es uno de los capítulos más interesantes de álgebra, ¿verdad? En la parte final, donde se ve sí o sí en el primer ciclo de tu universidad. Tú sabes que el tema de funciones, ¿ya? Es la puerta, ¿no? Es como decir, ¿no? Aquello que soy hincha de Sella, ¿no? El muro del lamento, que separa, pues, el infierno, el mundo pre, donde estás ahí luchando para explorar tu ingreso, ¿no? Y el paraíso, donde es justamente el inicio de la universidad, ¿no? Te das cuenta. Te crees que todo es alegría al inicio, ¿no? Bacán, ¿no? Entonces, la teoría de funciones es la puerta que separa el mundo pre con el mundo universitario. Creo que eso ya lo dije en el momento, ¿no? Entonces, una de las funciones que son muy importantes, porque son diversas, es justamente, pues, la función biyectiva, suryectiva, y también la función biyectiva, inyectiva, suryectiva. Es otro tipo de funciones, ¿no? Son muy poderosas, son muy interesantes, porque se puede decir que es, que hace un enfoque más analítico, no tanto operativo, cuando uno va a calcular un dominio-ranco de funciones, ¿no? Cuando uno da un dominio-ranco de funciones, uno está acostumbrado, ¿no? En ver, este, hay el rango, usa las desigualdades, las propiedades que se han hecho en desigualdades, en ecuaciones, ¿no? Pero, la función inyectiva, suryectiva, inyectiva, es un enfoque más analítico, ya. Un enfoque más analítico en las funciones, que nos ayudan a tener una mejor precisión cuando grafiquemos una función. Así que, vamos a comenzar el día de hoy con este tema, que es muy interesante, así que de todo corazón espero que sea de su próximo grado, ¿ya? Así que, vamos a comenzar aquí primero. Bueno, ¿cuándo una función es considerada inyectiva, profe, inyectiva? A ver, nosotros tenemos que tener algo muy importante. Primero, ¿qué es una función? La primera pregunta que le voy a hacer es a ustedes. ¿Qué es una función? No digo, no les preguntamos, ¿qué es función inyectiva? Así, a secas. ¿Qué es una función a secas? A ver, todos los presentes, por favor. Alex, Camila, Alex, Camila, Carlos, Fabricio, ¿no? Bueno, ¿qué es una función para ustedes? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué es una función? A ver, me dice, buenas noches, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camila? ¿Qué tal? Carlos me dice, es una dependencia. Ya, muy bien. O sea, la tóxica. No, no, obviamente, pues, cuando hablo, pues, me refiero, como dice, cuando hablo de función, sorry, algunos han ofendido, ¿cómo les? Han dado un presente, han dado toda la mano, un presente. No, no, escucha. Cuando uno habla de funciones, estamos hablando, ya, ahora sí, para de broma, no, en serio. Una función, como tú sabes, es una relación. ¿Entre quiénes? Entre dos conjuntos, ¿cierto? Este conjunto, vamos a explicarlo para tener sentido todo lo que voy a explicar, ¿ya? Que es una función, es una relación entre dos conjuntos. El conjunto A y el conjunto B. Estamos de acuerdo que el conjunto A y el conjunto B son conjuntos que son diferentes del vacío. Es decir, que al menos tengan un elemento, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el requisito para que una relación sea función? Que cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder, ¿cuánto? Un solo elemento de la llegada. El conjunto de las X, ¿cómo se le llama? ¿Te acuerdas? El dominio y el conjunto de las Y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el conjunto de las Y? ¿Recuerdas eso o no? El famoso, ¿no? El rango de la función, ¿cierto? Eso me imagino que tú ya conoces, ya has visto eso, ¿no? Sigo, lo que es un dominio y lo que es un rango, ¿correcto? Muy bien. Eso, por favor, no se olvides. Ahora, te voy a poner un ejemplito. Mira, acá tengo 3, acá tengo menos 2 y acá tengo así. Por ejemplo, mira, acá tengo 7, el menos 2 va con 0, esto de acá. Esta relación, esta es una función. Sí es función. Esto sí es función, de verdad. Sí. ¿Por qué? Porque cada elemento del conjunto de la partida le está correspondiendo un solo elemento de la Y, ¿me entiendes? A 3 le corresponde un solo valor que es 7, a menor le corresponde solamente el 0, a 5 le corresponde solamente un número que es el 0, ¿me entiendes? Ah, ¿verdad, profe? Claro, ¿me entiendes? Entonces, así como esta es una función, pero la función no es inyectiva. A pesar de ser inyectiva, ¿por qué no es inyectiva, o también llamada univalente, tiene que haber una relación de 1 a 1. Profe, no entiendo, o sea, si yo tengo dos números diferentes del dominio, a dos números diferentes, le va a corresponder dos elementos diferentes del rango, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, no es esto, ¿no? A 3 le corresponde el 7, y a menos 2 le corresponde un número distinto al 7. ¿Te das cuenta? ¿Me entiendes o no? Por eso se llama relación de 1 a 1. Hay una función univalente. O sea, cada elemento del rango es correspondido por un único elemento del dominio. ¿Me entiendes o no? Quiere decir que a 0 ha sido correspondido, cosa que no es tu caso, ¿no? Por un solo elemento del dominio. ¿Te das cuenta o no? ¿Me entiendes? O sea, a eso me estoy básicamente, me refiero, ¿no? La función inyectiva se está refiriendo básicamente a la parte de la univalencia, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá algo rápido, ¿no, chicos? También se le llama función, ¿qué cosa? Univalente. Univalente. Vamos a tomar nota acá, ¿sabes? Univalente. Entonces, profesor, ¿qué tiene que pasar? En que si yo tengo una función, una función que va del campo de los reales a los reales, a R, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, que la imagen de dos elementos son iguales, ah, entonces, profesor, ahí ve cómo tienen que ser iguales. ¿Me entiendes? Esa es la definición clásica en lo que respecta a una inyectividad, ¿correcto? Sí. Muy bien. Eso, por favor, no te olvides. Es decir, ¿qué significa eso, profesor? En que si yo tengo que una función es inyectiva, si una función es inyectiva, ¿qué significa eso, profesor Enrique? Ah, bueno. Significa que si una función es inyectiva, voy a tomar, tranquilo, hijo, voy a tomar acá dos pares ordenados. Un B, punticomate, pertenece a la función. Y tengo acá también, por ejemplo, un N, punticomate, perdón, que pertenece a la función. Si la función es inyectiva, ¿entonces qué significa eso, profesor? Que este P es correspondido por un solo P, por un solo B. Este P es correspondido por un elemento N. Pero como tiene que haber univalencia, ese B y N, ¿cómo tienen que ser? Deben ser hablas iguales, si o no te das cuenta. Entonces, profesor, conclusión, el B y el N, ¿cómo son? Son iguales. Gracias a quien, profesor, a que la función como es habla I, Y, Y, te das cuenta. ¡Hala, qué violento, profe! ¿Correcto o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, cada elemento del rango es correspondido con su elemento del dominio. Nada más. Deben ser iguales. Deben cumplir como se llama la univalencia, ¿sí? Muy bien. Ahora, es un enfoque más analítico. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero saber, por ejemplo, ¿no? Gráficamente, ¿cómo puedo interpretar que una función es inyectiva? Así, miren. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá lo que se le dice la interpretación gráfica. O también llamado interpretación geométrica. ¿Cómo es la geometría acá, no? Interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Profesor, tengo miedo. Vamos a ver acá, mira. Para que una función sea inyectiva, para que una curva, una gráfica, una gráfica. Tú sabes que una función también se puede representar gráficamente. Para que esta curva, esta gráfica, sea inyectiva, mira. Se presenta una función llamada 2 a la x. Esta es una función exponencial. Es una función exponencial porque x, que es el exponente, ¿no? Su base es mayor a 1. Como la base es mayor a 1, su gráfica es creciente. O sea, es monótona creciente. De eso voy a hablar también el día de hoy. Porque la inyectividad y el crecimiento de una función está muy relacionado, ¿sí? Entonces, ¿cómo te das cuenta que es inyectiva? Muy simple, chicos. Simplemente haces lo siguiente. Traza, profesor, mira acá esta parte. Lo que voy a hacer, escúchame, mira. Traza una recta horizontal. Si esa recta horizontal corta en un solo punto nada más, quiere decir que la función es inyectiva. ¿Entiendes o no? En cualquier parte de la función se hace una recta horizontal. Es decir, una recta que sea paralela al eje x, profesor, ni que debe cortar en un solo punto nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están o no? A ver, te pongo un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo. Un ejemplito acá, yo sé que ustedes lo saben. Esto de acá, mi. Escúchame, ¿eh? ¿Ustedes saben graficar una parábola? ¿Se han graficado una parábola? Díganme la verdad. ¿Se han graficado una parábola? Cuando uno lleva el tema de función inyectiva, subyectiva, ya uno tiene que saber graficar parábolas. O sea, lo mínimo que tiene que saber es graficar funciones elementales. Es lo mínimo que tiene que saber. A ver, díganme la verdad. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Más o menos? Ya. A ver. Vamos, te lo voy a explicar con un ejemplo, mira. Y igual a, profesor, tengo miedo, igual a x al cuadrado menos 6x más 10. Vamos a completar cuadrado, mira. ¿Qué voy a hacer acá, profesor? Tengo miedo. Acá. Profesor, le aumento algo al cuadrado y le quito ese mismo algo al cuadrado. Profesor, ¿quiénes son esos algo? ¿Te acuerdas? La mitad de 6. ¿Y para qué hacemos eso, profesor? ¿Para hacer ahora? No. Para formar un binomio al cuadrado. ¿Quién es el binomio, profe? Tengo miedo. Ah, ya. x menos 3 al cuadrado más 10 menos 9, 1. Ya está. Tú sabes. Ahora, profe, tú sabes que toda parábola tiene un vértice, ¿cierto? El vértice es de la forma achica, ¿no? O sea, h como acá. Es decir, profesor, tú sabes que toda parábola es de la forma acá menos h. ¿Y esto qué viene a ser? El k. Menos h es igual a menos 3. Entonces, h vale 3. ¿Y k cuánto vale? K vale 1. Entonces, ¿qué significa eso, profesor? En que el coeficiente principal es 1. Es una cantidad positiva. ¿Sí o no? Entonces, si a es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué dicen ustedes? Si tu a es positivo, ¿cómo es la parábola? Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Qué dicen ustedes? Estamos todos de acuerdo, muy bien, que la parábola es cóncava. ¿Qué dice ahí? A ver, el chat, ¿qué dice? A ver, te tengo tu respuesta. Cóncava hacia abajo o hacia arriba. ¿Qué dicen ustedes? Como el positivo es la, estamos de acuerdo que va a ser positiva, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, va a ser para arriba. ¿Me entiendes? Entonces, profesor, la A no, muy bien. Dice para arriba, arriba, la A no, muy bien. Arriba, ¿no? Va a ser hacia arriba. Entonces, cada profesor asimila. Yo sé que ustedes todavía saben, pero quiero, por favor, la humildad. Llega. Ubicamos el vértice. El vértice de acá. Tres, uno, el vértice. Mira esta parte, por favor. Póstenme atención. ¿Cómo va tu parábola? Tu parábola va a ir así, mira. De esta manera. Hacia arriba, hacia arriba. Ahora, profesor, ¿qué más, profe? Dime, ¿esta curva, esta función así como está, es inyectiva? ¿Será inyectiva esto? Si considero todo el dominio, ¿será inyectivo eso? ¿Tras una recta horizontal, cortarla en un solo punto? Estamos de acuerdo que no. Sí o no. Cuando yo trazo una recta horizontal, va a cortar en dos puntos. Entonces, si yo considero al dominio como todos los reales, es decir, voy a tomar toda la parábola. Cuando trazo la recta horizontal, va a cortar en más de un punto. Entonces, así como está, no es inyectiva. Pero si a ti te pregunta, ahí te pregunta, ahí te pregunta, ahí te pregunta, ¿en qué intervalo del dominio la función es inyectiva? Ah, ya. Hay muchos casos. Por ejemplo, ejemplo, podemos tomar así. ¿Qué pasaría si tomamos solamente esta porción nomás? En esta porción, nada más jóvenes, si yo tomo de tres a más infinito el dominio, solamente sería este pedacito nomás, sí o no, ¿me entiendes? O sea, quiere decir, profesor, vamos a decir acá, en que F, F, es inyectiva en dónde. O sea, la función quizás no es inyectiva en todo el dominio, pero sí va a ser inyectiva si nosotros acortamos el dominio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo considero de tres a más infinito abierto, de tres a más infinito abierto, ahí sí es inyectiva. ¿Me entiendes? Ah, ya, profe. Y la función es inyectiva, ¿en dónde? Si tomo de menos infinito a tres, ¿me entiendes? Profesor Enrique, pero, no sé, profe, yo creo que también puedo tomar de cuatro a más infinito. Claro, claro, no hay problema, ¿no? O sea, pueden haber muchos casos, o sea, no es la única, porque hay muchos intervalos, ¿me entiendes? ¿Sí? A eso me refiero, ¿ya? Entonces, conclusión. Si una función no es inyectiva en todo el dominio, entonces sí lo va a hacer en algunos por partes, por porciones. Eso depende mucho del dominio que tenga, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que les quería comentar. ¿Ven, chicos? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si yo tengo acá lo siguiente, ¿no? Supongamos acá. A ver, quiero borrar este contenido. Sí puedo borrar todo esto, ¿no? ¿Está claro, no? ¿Está claro hasta ahí, no? Ya. Vamos a hacerla acá. Ah, una equivalencia. A ver. A ver, a ver. No sé si ustedes manejan lo que es lógica proposicional, ¿no? P, entonces, Q. Es equivalente a decir cosa. Negación de Q, entonces negación de P. ¿No? Manejan ustedes lógica, ¿no, chicos? Pues, mira, si yo tengo acá la proposición P. Entonces, A igual a B. Pero si yo tomo, por ejemplo, la equivalencia. ¿Cómo es la equivalencia? Si yo niego el Q, niego el consecuente, A diferente a B. Entonces, niego el antecedente. Es decir, la inyectividad es lo mismo. Es esto de acá, la definición. Pero su equivalencia es esta. Para dos puntos diferentes del dominio, le corresponden dos puntos diferentes del rango. ¿Tiene sentido, no? ¿Tiene sentido? ¿Me entiendes? Ah, ya. ¿Te abandono, sí? Muy bien, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí esta parte. Voy a borrar este contenido, jóvenes. Ahí está. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Se han tenido la explicación? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí está. Vamos a ver acá. Bien, entonces, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. ¿Sí? Si tuvieron alguna duda, lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Se han tenido, no? ¿Sí, no, jóvenes? Sí, no. Bueno. Ok. Sí, creo que estoy explicando muy rápido. Ahora, mira, yo sé que algunos de ustedes me dirán, profesor, haga función subyectiva, profe. Sí, voy a ser subyectiva, pero antes de la subyectiva, voy a hablar un poco de las funciones monótonas. Entonces, ¿por qué? Lo que pasa es que hay una buena relación entre ellas. Y eso nos permite entender ese contenido. ¿Correcto? Vamos a ver acá. Mira. Mira lo que viene acá. Vamos a ver un poco de la función monótona. Función monótona. Vamos a ver acá. Hice lo siguiente, profe. Profesor, ¿saben lo que estoy diciendo, profe? O sea... En una empresa, en una fábrica, yo quiero saber si una función, yo quiero saber si mi ganancia está aumentando, yo quiero saber si mis ingresos, mi presupuesto va a ir creciendo en el paso de los años. Entonces, esas dos variables, la variable tiempo, escúchame, la variable tiempo y la variable ganancia-utilidad, ambas se van a relacionar por medio de una función. Y qué mejor representarlo como una curva. ¿Me entiendes? Entonces, jóvenes, yo quiero saber si mi curva, esa función es creciente o decreciente. De a partir de ahí nacen las funciones monótonas. ¿Me entiendes? ¿Qué es una monótona, profesor? Es aquella función donde... Donde puede ser una función monótona creciente, puede ser en forma creciente, o también puede ser una función monótona decreciente. Entonces, profesor, ¿qué significa función creciente? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplito para que todos estemos de acuerdo. Acá tengo los 100, escúchame. Acá tengo acá el 100, ¿ya? Y voy a hacer lo siguiente, mira, préstame atención a esta parte muy violenta, dentro esta parte, mira. A ver, voy a considerar, por ejemplo, una función de esta manera. A ver, ¿ustedes qué opinan? Miren, ¿ah? Voy a considerar lo siguiente. Una función llamada... A ver, voy a considerar esto de acá. La función y igual a la raíz de x menos 3. Ah, qué chévere. Ubico el punto 3. x menos 3. Del origen, avanzo 3 unidades. x menos 3. 3 unidades. ¿Y para dónde voy? Para allá. ¿Sí o no? Función creciente. ¿Sí o no? Es creciente. Profesor, ¿qué significa eso? Que a medida que ustedes toman un elemento A, su imagen sería f de A, ¿sí o no? ¿Cierto? Acá tomo, profesor, otro elemento. Un elemento B. Su imagen, ¿cuál será, chicos? F de B. Entonces, profe, si yo veo, si yo veo que A es menor a B, si yo veo que A es menor a B, entonces, profesor Enrique, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué pasa con las imágenes? Las imágenes mantienen la misma relación, si o no. ¿Te das cuenta? O sea, si yo digo que 3 es menor a 5, F de 3 es menor a F de 5. La imagen de 3 es menor a la imagen de 5. O sea, la relación preserva, se mantiene. ¿Te das cuenta, no? ¿Te entiendes? Y te das cuenta, ¿no? A medida que tú vas avanzando el dominio, el rango también va aumentando, ¿no? Va creciendo de valor. Se va a ir lo más arriba. ¿Me entiendes o no? Oh, ¿verdad? ¿No, profe? Claro, profe. Entonces, a eso se refiere la función, una tona creciente, ¿ya? ¿Te entiendes? Ah, qué chévere, profesor. Entonces, ahí está la señora. Muy bien. Listo. Ya está. Ahora, ¿qué más, profesor? Si yo tengo lo siguiente, nina. Si yo tengo que F es una función creciente, esta parte es importante, chicos, porque presten atención todos. Miren esta parte, ¿ya? Mira. Ahora, y F está definida de esta manera, de un intervalo cerrado, A, B, así, hacia R. Entonces, ¿qué pasa con su rango, profesor? Tengo bien. El rango va a tener una forma especial. ¿Grages a quién? Gracias a que la función es creciente. ¿Y cómo es su rango, profe? Porque a veces yo quiero ir al rango una función, pero se me hace difícil, profesor, porque tengo que estar elevando al cuadrado, desigualdad. No, no, no. Pierdes el tiempo. Si la función es creciente, va a ser esto, miren. Su rango va a ser así. Cerrado. Acá dice cerrado. Imagen de A, hacia B abierto. Imagen de B, abierto. Profesor, ¿de verdad? ¿Eso se cumple, profesor? ¿Usted me está diciendo la verdad? Sí. Siempre y cuando la función sea como habla, creciente. ¿Es correcto? ¿Función qué cosa? Ahora, profesor, ¿qué pasa si la función es creciente? Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de una función bien especial. Miren, escúchame, miren. Voy a poner una función así. A ver, ¿ustedes qué opinan? No se hagan a traumar, ¿ah? No se hagan a traumar, se hagan a su sala. A ver. Voy a poner una función así. La función, la función homotópica. Homotópica, o también llamada función homográfica, o también llamada inversa multiplicativa. O como lo llaman en aritmética, la hipérbole equilátero, ¿no? ¿Sí o no? Condominio mayor a cero. Ahí está. ¿Cómo es su gráfica? ¿Cómo es su gráfica, profesor? ¿Así? Hacer así, mira. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Bueno, esa curva nunca toca al eje X. No lo toca. ¿Que no lo toca? No, no lo toca. Esta recta, porque si este señor corta el eje Y, tampoco. ¿Por qué no lo corta? Porque si la curva, Alex, si la curva cortara el eje Y, X tendría que ser cero. Porque todos los puntos que están sobre el eje Y, su primera componente X vale cero. Tienes que razonar, razonamiento. ¿X puede ser cero? No. Por definición de fracción. Entonces no va a cortar. El eje Y recibe el nombre de asíntota. Ah, profesor, y si eso, no sé. Una vez en lo que hace tiempo te lo expliqué, viene a ser una recta donde nunca va a tocar la curva. Nunca vas a tocar una curva. Nunca tocará la curva, hijo. ¿Te das cuenta? Es una asíntota. ¿Te das cuenta? No me entiendes. Profesor, una consulta. ¿Esa curva toca el eje X? No. Pero si corta el eje X, la segunda componente X sería cero. Y tú sabes que nunca puede ser cero. Tú sabes que si el numerador es uno, el resultado nunca va a ser cero. Por eso que eje X y eje Y son asíntotas. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Ahora, voy a tomar acá cualquiera una función definida de esta manera. Entonces, vamos acá, por ejemplo, ya. Acá tenemos su imagen. ¿Qué de Y es? Profesor, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Mira, su imagen acá. ¿Correcto, jóvenes? Y acá tengo lo siguiente. El punto B, y acá tengo su imagen. ¿Qué está pasando acá, estimados jóvenes? Mira. Escucha, escucha. Si A es menor a B. Si A es menor a B. Podría afirmar, podría afirmar que FDA es menor a FDB, mantiene la misma relación, ya no. Ahora FDA está por encima de FDB, es al revés, profesor. Ah, ya, entonces, profesor Enrique, ¿qué pasa con la desigualdad? Cambió. ¿Por qué cambió? Porque es una función, ¿qué cosa habla? Decreciente. Es una función decreciente. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la propiedad que tiene la función decreciente. Y algo más también, si yo tengo que F es una función decreciente, para una función definida de esta manera, y, por ejemplo, una función así, abierto en A, hasta B acá, entonces, profesor, su dominio es de A hacia B. Pero, ¿qué pasa con el rango, profesor? ¿Qué pasa con el rango de la función? Va a ser de esta manera, ¿no? Abierto, porque es abierto. No. Cerrado acá, cambia. Cambia el lugar. ¿Por qué cambia, profesor? Porque recuerda que si yo avanzo en el dominio, ¿qué pasa con el rango? Disminuye. Yo avanzo en el dominio, ¿qué pasa con el rango? Disminuye. ¿Me entiendes o no? ¿Sí? Es como decir una relación inversamente proporcional. ¿Te das cuenta? Ah, yo, profesor, así era todo. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Entonces, eso, por favor, chicos, que más jóvenes, nunca se vayan a la vida. Dime, ¿esta función es inyectiva? ¿Es inyectiva esto? Sí. Conclusión. Cuando una función es inyectiva, si F es inyectiva, conclusión, conclusión, profesor Enrique, es monótona. Sí, solo sí es monótona. Si una función es monótona, entonces va a ser inyectiva. Se cumple la ida, la ida y el regreso, ¿correcto? La ida y la vuelta, ¿sí? Ven, chicos. Ahí está. Eso, por favor, también importante. Hasta aquí. ¿Se ha entendido, jóvenes? Hasta aquí se comprendió todo esto. ¿Está bien? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todos tranquilos. Los jóvenes, ¿ven? ¿Qué opinan? A ver, este, todo está bien, este, Carlos, Alex, Jason, Jason, Camila, todo está claro en el problema. Carlos, sí, pues, lo que en el problema está ahí, ¿no? Creo que hasta ahora es una buena definición, con un ejemplo, mira, con un ejemplo para que tengas una noción de lo que estoy hablando, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, ahí está. Me dice, todo bien, profesor, me dice. Ah, ok, gracias. Muy bien. Ahora sí. ¿Quién de ustedes, a ver, mientras voy borrando, ¿quién de ustedes me dice, o recuerda, cuando una función es suryectiva, suryectiva, o también llamada sobreyectiva? A ver, a ver, ¿quién me dice? A ver, mientras voy, en el chat, a ver, una idea, una idea, mientras voy borrando. ¿Qué dicen ustedes? Vamos, vamos. A ver, ¿cuándo una función es considerada suryectiva? ¿Cuándo una función es suryectiva? A ver, quiero ver el chat, quiero ver el chat. O tu micro, ¿no? Pero de preferencia, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. A ver, ¿qué dicen ustedes? A mí te agüito cuando anota acá. Están pensando ustedes, a ver. A ver, vamos a ver acá, función suryectiva. Suryectiva. Ahora sí. A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo una función es suryectiva? ¿No la saben? ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? ¿Sí? ¿De problema? ¿O alguien de ustedes me quiere decir algo por ahí? ¿Tienen noción de eso, más o menos? ¿No? Ya. A ver, yo le digo, yo le digo. A ver. Por ejemplo, mi cursa. Una función tiene, comienza de dos partes, ¿sí o no? ¿No? ¿Te das cuenta? Primero, comienza justamente la parte, lo que se le llama, lo que es, escúchame, escúchame esta parte, ¿ah? Comienza esta parte acá. Lo que es el conjunto, el conjunto A. Todo funciona así, ¿no? Va de esta manera, que va de A hacia B. Y una función de aplicación lo que hace es considerar al dominio de la función como el conjunto A. Eso es lo que es una función de aplicación, ¿no? Pero el B, que es el conjunto de llegada, no necesariamente es el rango. No necesariamente es el B. Entonces, profesor, ¿qué sucede si yo tengo acá, por ejemplo, ya, lo siguiente, mira, ¿no? Acá tengo el conjunto A, y acá tengo también, profesor, el conjunto B. ¿Me entienden mi conjunto B? O sea, entonces, profesor, me dicen lo siguiente, ¿no? Acá se define una función, F, ¿no? Entonces, tú sabes que el rango, el rango está metido en el conjunto de llegada, el conjunto B. Pero, ¿qué pasaría si el rango es tan grande, tan grande, acabado? ¿Qué pasaría, profesor, si el rango es tan grande, tan gigantesco, profesor? Tan grande, profe, que llega a ser igual al conjunto de llegada. ¿Puede pasar, profesor? Sí. Bueno, cuando el rango de la función es igual al conjunto de llegada, se dice que la función es suryectiva. Eso viene a ser justamente, estimados jóvenes, la definición de este tipo de función, ¿ya? Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es una función suryectiva? Y, accesiblemente, cuando el rango de la función coincide con todo el conjunto de llegada. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo, sí, jóvenes? Eso, por favor, no se vayan a olvidar. Muy bien. Ahora, la función suryectiva también recibe el nombre de, también recibe el nombre de, a ver, también recibe el nombre de función suryectiva. Función suryectiva. Bueno, hay, bueno, normalmente los exámenes de admisión en el mundo pre, ¿ya? Muy bien, le llaman acá. Claro, como dice Yang, ¿no? Muy bien, claro, serían iguales, ¿no? ¿Qué cosa, profesor? El rango con el conjunto de llegada. También se llama suryectiva la función. Si tú en la universidad vas a llevar curso de álgebra lineal, que es más seguro que sí, vas a comenzar a estudiar un tema que se llama espacios vectoriales, a transformación de lineales. Y ahí te van a decir, ¿no? La función puede ser inyectiva, inyectiva, ¿no? Ahí en la universidad le llaman monovalente, la monovalente. O también univalente, ¿ya? Y en la universidad la suryectiva le llaman epiectiva. Epi, epi, yectiva, epi, yectiva. ¿Correcto? Muy bien, epiectiva, ¿sí? Listo, entonces. Entonces, hasta ahí creo que no hay problema, ¿cierto? ¿Está? Muy bien, vamos a ver acá ahora, profesor, ¿cuándo una función es? Ya para terminar la teoría, chicos. Para acabar la teoría. Para acabar los problemitas. ¿Cuándo una función es billetiva? ¿Cuándo una función es billetiva? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuándo una función es considerada billetiva? A ver, alguien por ahí, recuerde, recuerde eso. A ver. ¿Una función cuándo es billetiva? A ver, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Qué dicen ustedes? Cuando una función es billetiva. Ajá, a ver, ¿qué dice? Jan, Camila, Camila me dice, Camila me dice de uno a uno. Claro, eso sería esa inyectiva, ¿no? También la de ser inyectiva, ¿no? Te das cuenta. Jan, ¿qué me dice? Cuando son las dos cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No sé. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas de qué? Usted quiere decir, ¿no? Inyectiva y a la vez subyectiva, ¿no? Sí o no, ¿no? Es decir, profesor, cuando una función es inyectiva y a la vez es subyectiva, entonces considera, profesor, conclusión, la función como el propio Enrique, la función va a ser entonces billetiva. Basta que uno falle, automáticamente ya fue todo. ¿Sí o no? ¿Sí? Te voy a poner un pequeño ejemplo. Te voy a poner un pequeño ejemplo para que todos me entiendan. Miren, ¿no? Voy a considerar una función de esta manera. ¿Sí o no? Escúchame, no funciona así. Una función que va, por ejemplo, de la vía de menos uno hasta el tres cerrado. ¿Está bien? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Hacia donde, profesor, que vaya así, supongamos, ¿no? Por ejemplo, acá definía de esta manera. 3x más dos, por ejemplo. ¿No? Que vaya, por ejemplo, así de esta manera, supongamos. Por ejemplo, menos uno hasta once, ¿no? Entonces, ¿qué hago, profesor? Bueno, ¿esta función será subyectiva? ¿Será biyectiva, profesor? Bueno, primero, ¿será inyectiva? Sí es inyectiva, porque las funciones lineales, las funciones lineales, su gráfica es una recta. Es una recta oblicua. Y las rectas oblicuas de por sí son inyectivas. Tras una recta horizontal, siempre cortan en un solo punto, ¿me entiendes? ¿Será subyectiva? Ah, tenemos que probar esto. O sea, para que sea subyectiva, el rango de la función f tiene que ser igual al conjunto de llegar a la recta, ¿sí o no? Entonces, profesor, vamos a decir acá lo siguiente. Escúchame, ¿no? La función será, f será, profesor, decimos acá, f es sobreyectiva, profesor. Vamos a preguntar, f es sobreyectiva, ¿será cierto eso? Vamos a preguntar. Primero vamos a ir al rango de la función, hallando, hallando el rango de la función. Primero, partimos del dominio, recuerda que es una función de aplicación. Como es una función de aplicación, entonces, profesor, quiere decir que va a ser así. Menos un abierto hasta menor o igual a tres, ¿cierto? Y a partir de este x voy a formar todo el rango. El rango es el conjunto de los valores que toma y, es decir, el f de x, la imagen de x. Aplicamos las desigualdades, de x a 3x, tranquilo hijo, multiplica por 3, te das cuenta. Menos 3, menos 3x acá, y acá será 9. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, correcto? ¿Sí? Y al final vamos a sumarle dos unidades, ¿está bien o no? ¿Por qué? Porque mi intención es formar todo el f de x, que es de la forma 3x más 2. Entonces, profe, va a ser acá, le sumo dos unidades, ¿cierto? Y va a ser solamente así. Menos 1, 3x más 2, y acá será, profesor, 11. Ahora, ¿esta señora qué cosa va a hacer, profesor? Tu imagen de x. Pero el conjunto de valores de f de y se llama rango. Ese rango debes colocarlo como un intervalo, ¿me entiendes? Entonces, profesor, sería así. El rango de la función, el rango de la función que es igual, de menos 1 abierto hasta 11 cerrado, ¿me entiendes? Entonces sería así. Ya está. Y él justamente coincide con el conjunto B. Coincide con la llegada. Entonces, a este le llamo B. Efectivamente, él es el conjunto B. Conclusión, la función es subjetiva. F es subjetiva. Claramente, vemos también que es inyectiva. Por lo tanto, F es inyectiva. Claro, F es inyectiva, ¿no? O sea, ¿por qué, profesor? Porque es inyectiva. O sea, univalente, monovalente, 1 a 1. Y también subjetiva. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Qué hemos visto ahora? Hemos visto a los tres jueces. Los tres jueces del infierno, ¿no? La función inyectiva, subjetiva, ¿no? Y inyectiva, los tres jueces, ¿no? Los bravos de bravos, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque a partir de la función inyectiva, inyectiva, nace la función inversa. O no, la famosa F estrella. Es decir, una función inversa, para que exista su inversa como tal, el requisito es que la función sea inyectiva. Por eso es importante estudiar todo esto. Por eso es muy importante todo esto. Si una función es inyectiva, es una función perfecta. Es perfecta la función. Perfecta. Tiene inversa. Su rango es todo a la llegada. Su dominio es esto. Es de uno a uno. ¿Ya qué más puedes pedir? ¿Me entiendes? Entonces, esa es la perfección de la función. ¿Sí? ¿Qué tal, chicos? ¿Entienden esa parte? Sí, entonces, ahí está. La función subjetiva, inyectiva. Así que vamos a comenzar aquí con la resolución de los ejercicios. Vamos a hacerle problemas muy interesantes. ¿Ya? Ahora, hemos hecho la teoría, ¿sí? En tiempo así, en corto tiempo, ¿no? Porque en sí hemos hablado buen contenido. Así que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer acá. Claro, en sí me hubiera gustado hablar más de... La función subjetiva, inyectiva, inyectiva, tiene bastantes propiedades cuando lo mezclas con las funciones de composición, álgebra de funciones, ¿no? Pero no es nuestro objetivo por ahora hablar un poco de eso. Quizás en un seminario más adelante, ¿no? Hablaremos de la función composición, la función álgebra de funciones. Ahí se va a mezclar bastante con esa parte de la inyectiva. ¿Sí? Entonces, ahí está. Muy bien. Sigamos acá, entonces. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá, entonces. Muy bien. ¿Listos? Muy bien. Ah, por cierto. De verdad, les cuento. Pues ahora, les cuento, joder. De verdad, de que me olvide. Les comento algo interesante. Este tema, ¿cuándo lo...? A ver, la última vez que... Es ahorita, ¿no? Es con ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que hice este tema de inyectiva? Ah, ya pues fue hace dos semanas. Dos semanas en una academia. ¿No en una academia? Le enseñé, justo le estaba enseñando una que en un grupo para grupo de uni. Y justo, este, me dice, un alumno me preguntó, amigo, profesor, buenas, 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 buenas tardes. Pues una pregunta. Si una, si yo tengo dos funciones que son inyectivas, las dos son inyectivas, dos funciones inyectivas. Es una pregunta que su profesor de colegio de selección uni le había hecho, amigo. Y según su profesor, dijo que era verdadero. Ya. El chico dudó un poquito y por eso me consultó. Me echó a consultar. Si dos funciones son inyectivas, la pregunta es... La pregunta es... Mira, la pregunta va a ser... Si yo defino... La pregunta era de uni. Así, así era la pregunta. Dos funciones inyectivas. La pregunta es... Una nueva función que se genere, formada por la unión de dos funciones. O sea, por H, F y G. O sea, funciones por tramos. Una parte de su gráfica va a ser F. La otra parte de su gráfica va a ser un G, ¿no? Dice, H, ¿será también inyectiva? Es una pregunta interesante. Muy interesante la pregunta. Hay que... Primero, para que entiendas esto, tienes que saber qué es una función por tramos. Una función es definida por tramos. Estas gráficas son separadas, son independientes. Entonces, sus dominios de una función por tramos, el dominio de cada uno son disjuntos. No comparten elementos que cumplan. Porque su dominio de ellos, si se cruzaran, la gráfica también se cruzaría, pero ya no será función. Tras una vertical, cortaría más de un punto. ¿Me entiendes? Por eso es que tienes que dominar muchas funciones, ¿ya? Ahora, ¿eso será verdadero o falso? Ya. La respuesta es falso. La respuesta es falso. ¿Por qué? Yo voy a colocar esto, y sí me gustaría que tomen nota o vean la grabación después. Bien, escucha. Yo voy a tomar dos funciones inyectivas. Por ejemplo, por ejemplo, voy a tomar acá lo siguiente, mira. O sea, cuando estés en la universidad, cuando estés en la universidad, en la universidad van a hablar bastante de esto. Donde, si te preguntan, hay el dominio, hay el rango, la gente se luce, pero cuando en el examen parcial, en la calificada de la universidad, en mate uno, cálculo uno, cálculo una variable, te dicen, preguntas de verdadero y falso, la gente muere. O sea, cae en la trampa. Si tú sabes que esto es falso, ¿cómo muestras que es falso? Con un contraejemplo. O sea, pones un ejemplo que contradica el enunciado. ¿Entiendes? Voy a considerar dos funciones cualesquiera. Una función, por ejemplo, que vaya... Supongamos que vaya así. Mira lo que voy a colocar. Voy a colocar esta forma. Así, así de práctico. Dos rectas. AX más B. Y otra recta. CX más B. Dos rectas. Entonces, yo voy a trazar acá lo siguiente. Mira, escúchame, ¿no? Entonces, vamos a tomar así, ¿no? Por ejemplo. Que F sea así de esta manera. ¿Ya? Y, por ejemplo, que G sea así. Podamos. Son disjuntos, ¿ah? Son disjuntos. Acá es cerrado, pero acá es abierto. No comparten elementos en común. Sus dominios están separados de sus dominios. Están separados de sus dominios. O sea, está bien definida la función. Pero está bien definida. F es inyectiva. Tras una horizontal corta en un solo punto. ¿Qué es inyectiva? Corta una horizontal corta en un solo punto. La pregunta es... ¿Toda la función será inyectiva? Inyectivo, inyectivo. ¿Todo será inyectivo? ¿Qué dice? El H, que es la unión de las dos piezas. Diré que es todo inyectivo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad o falso? ¿Todo es inyectivo? Todo, todo. Se tomó todo el pedazo de esto. Todas las líneas. ¿Sería inyectivo eso? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ustedes, ¿qué dicen? ¿Sería inyectivo eso? Vamos, chicos. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Traza la recta horizontal. A ver. ¿Qué me dice Jan? No creo. Ah, pues. Tiene que ser seguro, pues. A ver. Traza una horizontal. ¿En cuántos puntos cortó? Uno. Dos. Ya, pues. Ya la hemos agarrado toda. Tú trazas una recta horizontal a cortar más de un punto. ¿Me entiendes? ¿Verdad, no? Lo que pasa es que H es la unión de las dos piezas. Es la unión de las dos gráficas. ¿Me entiendes? Entonces, si yo considero todo como uno solo y yo trazo una recta horizontal, va a cortarle más de un punto. En otras palabras, H no es inyectivo. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? ¿Está claro lo que digo? ¿Sí? Entonces. Profesor, pero yo he visto en los libros que me han dicho así. Yo he visto en los libros de lumbreras que hablan así. Si dos funciones, si una función es inyectiva, otra inyectiva, todo es inyectivo. Claro. Pero eso es cuando las funciones están formadas, están formadas por una sola pieza. En cambio, usted no. Estas funciones son independientes, son independientes las funciones. Otra cosa que yo lo quiero ver como todo junto. Todo junto ya no va a ser inyectivo. ¿Me entiendes? Entonces, yo también pregunto el examen de la visión de la UNI, también ha sido hace varios años. El problema es valioso y falso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Han entendido lo que dije? ¿Han entendido? ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora sí. Muchos profesores se equivocan. Hay que tener cuidado con esa parte. ¿Ya? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ahí está, chicos. Vamos a hacer acá. Listo. Vamos a comenzar con los problemitas. ¿Se entiende lo que dije? ¿Se comprendieron, no? Lo que dije, ¿no? ¿Sí, no? Ya, vamos a hacer acá. Voy a tomar, vamos a comenzar con los problemitas. A ver. Entonces, comenzamos con la pregunta, la pregunta número dos. Pregunta dos. Voy a hacer la más resaltante en este tiempo que tengo. ¿Ya? Mirad. Acá tengo un F. Que va hacia donde, profe. Esa es una función definida de esta manera. ¿Ya? Y me dice que la función es sobreyectiva. La función es sobreyectiva. Es sobre. La función es sobreyectiva. Y te dicen que está definida de esta manera. La función es sobreyectiva. ¿Ya? Ahí está. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué más te dice? Dice, hay el valor de la raíz de A más 3B. Allá, pues. A ver. Vamos a calcular A y B. Para ello, lo que yo te recomiendo, lo que yo te aconsejo, es que tratemos de observar, es una cuarática, lo que podemos hacer es completar cuadrados. ¿Ya? Eso es lo que yo te puedo recomendar en ese aspecto. Ya, mira. A ver acá, ¿no? Pero eso, vamos a ver acá. Completar un cuadrado sería así. Igual a X al cuadrado, menos 8X. Pero ten cuidado, ¿eh? Recuerda que voy a sumar algo al cuadrado, y le voy a quitar ese mismo algo al cuadrado. ¿Qué va a ser? La mitad de 8, que es 4. Y le sumo, y le pico al cuadrado. ¿Para qué no varíe? Entonces, acá voy a formar un binomio cuadrado, un binomio. Entonces, binomio va a ser solamente así, de esta manera. Va a ser acá, profesor. La imagen de X igual a X menos 4 al cuadrado más 9. ¿Cierto? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, ¿no? Hasta aquí se está entendiendo, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Ahí está la cuadradica. ¿Y por qué usted quiere que haga eso? O sea, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Yo quiero que tú seas astuto. Mira. A ver. La parábola va así. Vamos a razonar un poquito acá. Presten atención a lo que voy a hacer. ¿Cuál es acá su vértice? Su vértice sería 4.9. ¿Cierto? Entonces, profesor, acaba 4 y acaba 9. Ahí está el vértice. ¿La parábola para dónde va? La parábola va así. ¿Sí o no? Pero el domino, ¿cómo va? El domino va de 6 en adelante. Escúchame. El domino está yendo de 6 en adelante. De 6 en adelante. Esto de acá. La función, así como está, como es creciente. ¿Sí o no? ¿Me entiendes? La función, así como está creciente. F es creciente, jóvenes. Ah, mira. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, como la función es creciente, ¿Qué se va a cumplir? ¿Te acuerdas? ¿Qué se cumple la propiedad? ¿Cuál es la propiedad que se cumple, profe? ¿Cómo es el rango de la función? ¿Te acuerdas? Va a ser así. 6, imagen de 6. A, imagen de A. Pero como la función es suryectiva, la función es suryectiva, estos dos señores, el conjunto de llegada y el rango como son, iguales. Este viene a ser B y este aquí viene a ser 45. ¿Por qué? Porque la función como es, profesor, suryectiva por datos del problema. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Me entiendes o no? Entonces, profesor, vamos a resolver acá. Acá, el B es la imagen de 6. B es igual a la imagen de 6. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar a papá. 6 menos 4 al cuadrado más 9. ¿Listo? Nada más. ¿Qué, profesor? Nada más. Nada más. Nada más. ¿Me das cuenta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá sería, ve cuánto vale, chicos. Sería, jóvenes, de ese, ¿no? Ahí está. Nada más. ¿Cierto? Y, 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 y. ¿Cómo sería el caso de A? Imagen de A es igual a 45. Entonces, sería así. Imagen de A igual a 45. Pero, reemplazos serían así. X menos 4. A menos 4 al cuadrado más 9 igual a 45. Entonces, profesor, A menos 4 al cuadrado es igual a 36. Ya. Esta es teoría de cuadráticas. Ustedes saben esto. Este año tengo dos opciones. O es 6 o es menos 6. ¿Cierto? Entonces, profesor Enrique, A es igual a 10 o a cuánto vale menos 2. ¿Con qué valor me quedo? ¿Con qué valor me quedo? ¿Con el 10 o con el menos 2? Mira la posición de A. Mira la posición de A. Recuerda que A está a la derecha de 6. Eso significa que A es mayor a 6. Y si es mayor a 6. ¿Con qué me quedo? Me quedo con el de acá. Eso es lo deshecho. ¿Me entiendes? ¿Qué te pareció lo que acabo de decir? O sea, estamos analizando, ¿ah? En muchos libros de álgebra, esto lo hacen usando puras desigualdades. No. Usando, mira, desigualdad hacia todo esto es muy tedioso. No hagas eso. Te vas a demorar mucho. Analiza la función. Yo te recomiendo eso. Como es una cuadrática, completo cuadrados, fórmula de vértice, va de 4 en adelante. Entonces, si yo voy de 6 en adelante, de 6 en adelante la función es creciente. Como es creciente, como es creciente, su rango es esa forma. Pero como es subyectiva, estos son iguales. B, 4 y 5. Acabó el problema. Así práctico. Nada más, ¿me entiendes? Ah, la propia que iba acá. ¿Te das cuenta o no? Entonces, por lo tanto, que te piden hallar A más 3B, creo, ¿no? Y su raíz cuadrada. ¿Sería cuánto? 7, hermanos, chicos. ¿Sí? 7 de más 6, ¿no? Ese viene a ser la respuesta del ejercicio. Se acabó el problema. Nada más, está siempre práctico. Se acabó el problemita. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Está bien? ¿Sienen problema? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Han entendido estos jóvenes? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, si tienen dudas o tienen que explique de nuevo, por favor, me avisan. ¿Ya? Sí. Sí, quizás estoy diciendo muy, muy rápido. ¿No? ¿Ves? Ya. Ok. Ok. Listo. Me hice puntito si entendiste. Ya. Ok, ok. Listo. Muy bien. Seguimos acá. Vamos a la pregunta 7. A ver. A ver, mensaje en el chat. ¿Qué pasó? Punto. ¿Qué? ¿Solmente dos personas o más? No puede ser. ¿Qué nomás están volando? Creo, ¿ah? No creo que estén esperando que les pongan este ley exponente, productos notarios. No, no poner eso, ¿ah? Porque acá ustedes están en funciones, ¿ah? Acá se ve la gente, acá se ve realmente el chico que realmente quiere estar en una universidad. Si tú entiendes esto, vas a tener tu 50% asegurado tu primer ciclo de matemática en la universidad. Hay gente que ingresa a la universidad sin saber esto. Esto es irresponsabilidad del mismo estudiante. Porque como quiere ingresar, tiene que conocer bien las herramientas sólidas. ¿Entiendes? Entonces, tienes que manejar ese contenido así o así. Si no entiendes esto, me preguntan. Y le explico de nuevo. Pleno. ¿Sí? La idea es que ustedes comprendan ese eta. Muy bien. Listo. Vamos a ver acá en todo eso. Otra pregunta es. Voy a hacer la pregunta 7, ¿ah? No, no vamos a la 7. Voy a hacer otra pregunta antes porque están... Ahí están muy bonitas las preguntas. Voy a hacer la 4. Está acá en los dos. La pregunta 4. ¿Qué me dice la 4? Vamos a ver acá. La pregunta 4. Miren, ¿ah? Porque algunos están con la idea del Rufini, Horner. Están con su mente de productos notables. No, no, no. Obviate eso, ¿ah? Eso ya... Eso es déjase de a los chicos primerizos. No, no. Tú estás ya en otro nivel. Estás en álgebra ciclo cero. No te olvides eso. Entonces estás acá, pues ya teniendo función subjetiva, inyectiva, ¿no? Ya la otra semana va a hacer otro tema. El día viernes va a hacer también otro tema de álgebra. También más avanzado, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, ahí está. Hay que, como te digo, hay que madurar, ¿ah? Pregunta 4. Dice lo siguiente. A ver. Tengo una función definida de esta manera. Vamos a ver acá. A ver. Vamos a ver el chat. Anda que me olvide. A ver. Punto, punto, punto. Ay. No, de verdad. Fuera de broma. Si no se entiende, me dicen. En serio. No se lo juro. O sea, que yo... Algunos ya me conocen ya... Ya hace unos meses. Y saben que yo... Si aún no se entiende, pregunte. Normal. Normal. Es normal que al inicio quizás no se entienda. Entonces, justamente por eso está tu deber como estudiante. Si te respetas a ti, te valoras a ti mismo, entonces tu pregunta, no tiene pregunta. Pero no tiene dudas. La duda es para un mostulante examen de admisión, créeme, que es terrible. Y así que no dejes de lado algo que tú sientes que lo puedes aprender, ¿ah? La función directiva. ¿Y cómo está definida? La regla de correspondencia es así. Igual de esta manera. Ya va a ser así. 1 sobre 6x más 6. Ahí está. Profesor, ¿qué voy a hacer, profe? Siento que estoy volando, profe. Tranquilo. La función es directiva. Si la función es directiva, se cumplen dos opciones, dos cosas. Uno, que es inyectiva, y la otra que es subyectiva, ¿cierto? Entonces, profesor, vamos a ver lo siguiente. Esta función que está acá, esta función que está acá, es decreciente. Ustedes conocen la gráfica de esta función. Esta función es decreciente, ¿no? Entonces, vamos a ver acá justamente el contenido. Esa gráfica de acá es la función un poco decreciente. La gráfica es la forma 1 sobre algo, 1 sobre x. O sea, vamos a escribir la calla. Para que ustedes también lo aprendan, ¿ya? Para que el fijo en la universidad le van a preguntar esto. Esta función, por definición, es decreciente. Entonces, acá le voy a colocar su grafiquita, para que ustedes lo aprendan, ¿ya? Quiero que esto se entienda bien. Es cuando A es positivo, ¿ya? Entonces, acá, su así es acá. Y acá la gráfica va a ser más o menos así, de esta manera. ¿No? Más o menos va a ser así, de esta forma. Y, profesor, va a ir así, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, esa es la gráfica de la función. Así como está es decreciente. Entonces, esta función es decreciente. Como es decreciente, entonces, ¿cómo va a ser? Ya tengo su gráfica para que lo tengas en cuenta, ¿ya? Para que tú lo aprendas bien, ¿ya? Y acá, profesor, ¿cómo es su rango de la función? Su rango de la función, entonces, ¿cómo es? Ah, ya. ¿Cómo lo te vas? A ver. Su dominio es de M a menos 2. ¿Cómo es su rango? Al revés. Al revés. Al revés. Al revés. ¿Hasta aquí, me entiendes? La función de por sí es decreciente. Como es decreciente, como es decreciente, entonces, profe, si su dominio es de esta manera, su rango va a ser las imágenes invertidas. Los Fs volteaditos. Pero la función, por ser vía activa, en particular, también es subyectiva, subyectiva. Eso nos garantiza a que este conjunto de llegadas es igual a él. ¿Te das cuenta? ¿No me entiendes? Entonces, quiere decir, profesor Enrique, en que esta señora viene a ser N, y el que viene a ser, profesor, menos 1 sobre el 24. Y esta, y el problema acabó. A ver, profesor, N es igual a imagen de menos 2. Entonces, papá lindo, vamos a ver acá, profe Enrique, N a qué es igual a, reemplázalo, papá. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cuánto vale tu N? ¿Cuánto vale tu N? A ver, me voy a sacar. ¿Cuánto vale N? A ver, rápido, por favor. Mientras voy colocando abajo, imagen de MF de N es igual a menos 1, 24A. Pero, reemplazando en M acá, 1 sobre 6M más 6, 1 sobre 6M más 6, es igual a menos 1 sobre 24. Entonces, profe, dime, ¿cuánto vale N? 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 ¿Qué dicen ustedes acá, a ver? Ahí está, a ver. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? ¿Qué nos piden ayer? 6N menos N. Ah, perfecto. Vamos a ver acá. Nos piden. 6N menos N. Vamos a ver el chat. ¿Qué dice el chat? Ahí está. Vamos a ver acá. Mira esta parte. Mira esta parte que viene. ¿Ahora, brother? Ahí, ahí. L vale menos 1 sexto, me dice. Perfecto. Y ahí, ¿cuánto vale M? Sería. Creo que vale, si no me equivoco. ¿Menos 5? Sí, menos 5, ¿no? Menos 5. Ya está. Listo. Ahora sí. Ya, profesor, ¿qué nos dice? 6N. O sea, 6 veces menos 1 sexto. Menos M, ¿no? Ahí está. Estoy acá, profesor. ¿Eso cuánto sale? 4. Es la respuesta, ¿no, chicos? Ahí está. Listo. Ahí está el resultado. ¿Qué tal? ¿Se entendió esa parte? Y de yapita, de realito, de yapita. Mira, estoy dando la gráfica de las funciones. De yapita. Profesor, pero esto es una síntota vertical. ¿Cuál es la ecuación de esa rectita? Ah, ya. Como es una vertical, ¿cómo se encuentra su ecuación de la vertical? Así, mira. Ahora, en esta vertical, escucha para que lo aprendas, mira, porque lo aprendas aparte. Toda recta vertical, haciendo esta vertical, aquí va a estar el X donde la función no está bien definida. Para que una fracción no esté bien definida, ¿qué tiene que pasar? Que como tiene que ser lo de abajo, cero, pues. Es decir, AX más B, AX más B es igual a cero. ¿Cuánto vale X menos B sobre A? Eso que viene a ser la recta vertical. Ahí está. Esa es la ecuación de la recta de la recta vertical. Menos B sobre A. Ahí está, se acabó. ¿Me entiendes? Ah, la bro, me quedaba acá. ¿Te das cuenta o no? Y así, mira, ya aprendiste cómo graficar. Ahí está, mira, ya aprendiste, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Más o menos eso, ¿no? Porque hay más formas también que ver. O sea, esta gráfica también se puede poner en muchas maneras. No te digo así, ¿no? Sí, entonces, ahí está. Muy bien. A ver, voy a hacer un poquito más preciso la gráfica. Quizás así un poquito... Lo voy a hacer más preciso, ya. Lo hice un poquito raro. Lo voy a hacer más preciso. Para que tomes nota esto. De esta manera. Como ya te expliqué acá, la vertical está menos menos. Eso vea. Y acá tengo la curvita, ¿no? De esta manera. ¿Está más preciso? Ahí está. Ah, acá. Listo. Ahí está, chévere, ¿no? Bien. Entonces, ahí está, jóvenes. Listo. Muy bien. ¿Está bien? ¿Qué tal? Tranquilos. Mira, poco a poco, mira, ¿te das cuenta? Profesor, yo me estoy dando cuenta que en los libros lo hacen esto con desigualdad. De todo. Pero usted lo está haciendo analíticamente. Usted usa la gráfica y se da cuenta así que es el crédito de creciente. Sí. Con eso más lo hago todo. Con eso más hago toda la... ¿No me entiendes? Sí, correcto. Entonces, básicamente así yo lo desarrollo. Muy bien. Listo. Entonces, profesor, ahí está el resultado. Perfecto. Vamos a agarrar aquí. De esta forma. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer acá. Vamos. Por eso es importante, por eso, por eso es importante que manejes gráfica de funciones. Si tú sabes la gráfica de funciones, lo entiendes bien, no memorices la línea. Uno memoriza, ¿cómo es la función este, cómo se llama? Absoluto. Ahora absoluto. Ah, es una V, una V. Ya, pero nadie se pregunta, ¿por qué es una V? ¿Por qué es así? ¿Por qué no va hacia abajo? ¿Por qué no va derecha a izquierda? Cuando toma fotos, dice, bolito, ¿no? ¿No entiendes o no? Tampoco es así, por eso, ¿por qué? Eso, obviamente, hay funciones que nacen a partir de otras funciones. Por ejemplo, una función valor absoluto es la unión de tres funciones. ¿Qué? Sí. Dos lineales. Dos lineales. ¿No? Ya había. Dos lineales. Mejor dicho, dos afines, mejor dicho, dos afines. Una de acá, la otra de aquí, y el punto de acá, que es la constante, que es el Y igual a cero. ¿Me entiendes? Es Y igual a X. Y igual a menos X. ¿Verdad, no, profe? Claro, mira. Piensa, piensa, mira. ¿Qué pasa si X es positivo? Si X es positivo, ¿cuándo es absoluto? El mismo X. La identidad. ¿Qué pasa si X es negativo? Si X es negativo, su absoluto es menos X. Y si X vale cero, Y vale cero. ¿Qué pasa? Ya se formó la función absoluta. ¿Chico, están vivos? ¿Están vivos o no? Hemos hecho la creación de la cosa. ¿Cómo se originó el absoluto? ¿Se da cuenta? Ah, la hace con razón, me promete así su gráfica. ¿Tienes o no? ¿Sí? Entonces, ahí está. Así que, por favor, son bien eso, ¿ah? Ahí está. Muy bien. Entonces, una cosa es memorizar la gráfica, pero muy diferente, que ustedes entiendan cómo nace eso, cómo se genera esa curva, ¿ya? Eso, recomiendo que ustedes aprendan eso mucho, ¿ya? Ok, jóvenes, vamos a ver acá lo siguiente. La pregunta número 5. La pregunta 5 dice así, tengo una función lineal. ¿Una función lineal de qué forma es, jóvenes? A ver, pregunta para todos ustedes, mientras voy inscribiendo acá. ¿Una función de qué forma tiene? Una función lineal. ¿Cuál es la formulita, la regla de correspondencia? ¿De qué forma tiene una función lineal? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿alguno de ustedes me puede indicar por el chat? A ver, ¿qué dicen ustedes? Datos. A ver. A ver. ¿De qué forma es una lineal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Ven? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Una función lineal de qué forma es? ¿Sí o no? ¿Qué es de la forma? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿De la forma? AX más B. ¿Lógico, no? ¿No? Claro, ¿no? AX más B, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, profesor, ¿qué más, profe? Me dicen que la función es decreciente. ¡Oh! Si la función es decreciente, es decreciente, ¿qué importante tiene eso? Muchísimo. Es el rango de la función es el rango de la función. ¿Cuál es la forma de su rango? ¿La forma del rango cuál sería? Ah, ya. Será así, ¿no? Si el dominio va de 1 a 4, su rango sería imagen de 4. O sea, ¿te das cuenta la importancia en cuando te dicen que una función es creciente, creciente? O sea, la importancia que tiene eso, profesor, lo suena bastante. Pero esa función, esa función, hijos, ya, es, aparte de ser decreciente, aparte de ser lineal, también te dicen que es biyectiva. ¡Uy! Si la función es biyectiva, profe, en particular, va a ser también subyectiva, subyectiva. Si la función es subyectiva, entonces, profe, entonces, profe, ¿qué significa eso? En que el rango de la función coincide con quién, profe, con todo el conjunto de llegadas. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, profesor, decimos acá, este señor va a ser igual a quién, entonces, al valor de 2, comparando, comprando, chicos, y esto es 5, ¿cierto? Comparando, profesor, imagen de 2, imagen de 2, la imagen de 2, no, perdón, la imagen de 4 es igual a 5. Y acá, profe, la imagen de 2, de 1, sigo con el 2, es igual, no, profe, imagen de 2, de 4, perdón, es igual a 2, vale, así, ven, imagen de 1 es, ya, muy bien, entonces, ahí está bien, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué más? Vamos a reemplazar. Primero, ¿cómo calculamos, jóvenes, la imagen de quién, profesor? La imagen de 4. F de 4, ¿cómo sería? A por 4 más B, o sea, 4A más B, ¿y eso cuánto vale? 2. ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Imagen de 1, ¿cómo sería? F de 1, A por 1 más B. A más B es igual a 5. ¿Me pueden decir cuánto vale A, cuánto vale B? A ver, jóvenes. ¿Cuánto vale A, cuánto vale B? ¿Cuánto vale A, cuánto vale B? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuánto vale A, cuánto vale B? A ver, estamos de acuerdo todos, ¿sabes? A ver, ahí está, ¿qué dice el chat? Vamos a hacer el chat, a ver. Dicen, muy bien, claro, muy bien, muy bien, Jan. A vale menos 1, perfecto. Si A vale menos 1, entonces estamos de acuerdo que B vale cuánto, B vale 6, ¿sí o no? Entonces, profesor, la función en sí, en Y, ¿quién viene a hacer, profesor? Menos 1X más 6, ya está. ¿Qué te piden hallar? ¿Qué nos piden hallar, jóvenes? ¿Qué nos piden hallar acá el valor de? Uy, cuidado, cuidado. Jóvenes, ¿qué es eso? ¿Qué significa F estrella? ¿Qué significa, profe, F estrella? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa F estrella? A ver, vamos. A ver, cultura general. ¿Qué significa F estrella? A ver, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? F estrella. ¿Qué significa, profe, F estrella? Sería, muy bien, Alex, muy bien, Alex, la inversa, perfecto. La función, la imagen inversa. ¿Qué más? ¿Qué más? Udín, Yang, los dos, inversa. Yo no sé cuánto va de la inversa. Si no sabes, normal, pues. Llámale un valor de, llámale un N. N. ¿Qué dice la definición de la inversa? Sí, solo sí. F estrella, pasa al otro lado. El 3 es la imagen de N. ¡Oh, profe! ¿Y cuánto es la imagen de N? Sería menos N más 6. Menos N más 6. ¿Cuánto vale N? N vale 3. Por lo tanto, profesor, me F estrella en 3. Que es N, esto vale. Esa es la respuesta. Se acabó. Sí, se acabó el problema. Profesor, ¿qué es verdad? Profesor, yo pensé que usted iba a calcular la función inversa. No. No es necesario, porque me están pidiendo solamente la inversa de un número, nomás de un punto. Cuando piden la inversa de un punto, como uno sabe, llámalo un N. Entonces, como es F estrella, la función inversa, lo pasamos a escribir. Y sería 3 igual a F de N. Reemplaza acá en la imagen, en la imagen de F, la imagen de la función F, reemplaza N vale 3. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ahí. ¿Se acabó el problema? Nada más. ¿Qué opinan? Y San se acabó. ¿Ven? Bueno, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces, seguimos aquí. Seguimos acá, entonces, de esta manera. Vamos a, vamos a borrar esto. Y voy a entrar a la pregunta número 6. La pregunta 6 es muy interesante, la pregunta. Ya, quizás es la pregunta que no va a generar más problemas, exactamente. No, tranquilo, mamá, no pasa nada. Tranquilo más ustedes, ¿ya? Entonces, ya saben, ¿no? Ya saben. Cuando ustedes tienen una función suryectiva, ya, siempre van a igualar el rango con el conjunto de llegada. Cuando una función es creciente, o decreciente, el rango está asociado con el dominio. Ya, eso usaba bastante, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver ahora la función, un problemita, un problemita, a ver qué dice. La pregunta, en esta parte, por favor, mira. La pregunta número, vamos a ver esta parte. La preguntita número 6. A ver, ¿qué dice la 6, profe? Mira esta parte. La pregunta 6. La pregunta 6 es muy interesante. Ya, vamos a ver acá, en qué plata, mira. Me dice que tengo acá f, es una función definida de esta manera. Mira, acá, de 1 a 3, de 1 a 3, ¿qué más, profesor, hacia de 1 a 15, no? Sí, 1 a 15, dice, ¿no? 1 a 15. Ya está. Ahora, ¿qué más, profesor? Tengo miedo. Dice que f es una función lineal. Vamos a ver acá los datos. Datos, ¿no? Datos. Primero, me dicen que f es lineal. Si f es lineal, esto va a ser un gran aporte. Nos dan una idea más o menos cómo es la función. Es lineal. Si es lineal, ya sabes de qué forma es. AX más B. AX más B, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más, profe? ¿Qué más, qué más, qué más? A ver. Me dicen que es creciente. Ajá, cañón. Y es sobreyectiva. Ya, eso es perfecto que te den mis datos. La función es creciente, o sea, vacía, inyectiva. Y a la B dice que es sobreyectiva. Ya. Ahora, entonces, si la función es creciente, si el dominio va de 1 a 3, el rango mantiene también la misma orden, ¿no? El rango de la función viene a ser, ¿quién, profesor? Imágen de 1 hacia la imagen de 3. F es 3. Pero como la función es sobreyectiva, entonces, este rango coincide con el conjunto ya coincide. Entonces, quiere decir que este señor que está acá viene a ser 1 y esto aquí viene a ser 15. Entonces, reemplazando, voy a tener lo siguiente. Y se acabó el asunto. Imágen de 1 es igual a 1. Pero ustedes saben que imagen de 1, también llamado F1, sería A por 1 más B. A más B es igual a 1. Y a la vez también tenemos acá el dato siguiente. En que la imagen de 3 o F de 3 es igual a 15. Entonces, profesor, sería así nada más, ¿no? F en 3. Imágen de 3. Reemplácelo, papá. ¿Cómo será acá? Sería A por 3 más B. 3A más B. 3A más B es igual a 15. 3A más B es igual a 15. Entonces, estamos de acuerdo en que podemos afirmar que el valor de A, ¿cuánto sería? ¿Cuánto será acá el B? Será simplemente, profe, nada más. Acá sería 7, creo que es mi equivoco. Y acá sería menos 6, ¿cierto? Menos 6. En otras palabras, la imagen de X aquí es igual a 7X. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está justamente la expresión. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está la función. Pues, de esa manera hemos encontrado, ¿no? La correspondencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, creo que acá está ahí no hay problema. ¿Ya? ¿A qué más nos dice? Dice que, dice que además, escucha esta parte. Además, hay una función H que es decreciente en los reales. Decreciente en los reales, ¿ya? Dice que es decreciente en los reales. Determine el mayor valor entero del conjunto solución de la inequación. ¡Azo! ¡Qué feo, profe! Mira, vamos a la K. Dice que tiene como dar también una función que es decreciente H. O sea, es una función definida en el campo numérico en los reales, ¿ya? Dicen que H que va de R a R es decreciente. Dicen que es decreciente. Bueno. Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa que está decreciente? Si tenemos, si tenemos, si tenemos, esta pregunta tiene su nivel, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, acá. Si yo tengo, supongamos, X al cuadrado más 17. Y tengo esto de acá. Ahora, estamos de acuerdo todos que el mayor viene a ser él. Él es el mayor, ¿sí o no? Él va a ser mayor. Él es mayor. Pero si yo le aplico H a ambos miembros, si yo le aplico la función H a ambos miembros, dime, ¿el sentido se mantiene, sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque la función es decreciente. Ah, no. Si es decreciente va a cambiar, ¿no? Claro, no. ¿Por qué, profesor? Porque dice que es decreciente. Hay que tener cuidado acá. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí. ¿Qué nos piden allá, profesor? ¿Qué nos piden ayer? Tenemos que ver el menor valor, bueno, el mayor entero del conjunto de soluciones de la ecuación. Vamos a resolver una ecuación que tienes ahí. Ya vamos a ver acá. Colocar acá toda la expresión definida así. H en X cuadrado más 17, ya, menos, y cuadrado acá más 3, ¿sí? Y por imagen de 2, con X, menos 32, ya, todo eso que está acá. Ya, ¿correcto? Y acá, acá dice X a la 2016, ya, 2016, más X a la 2014, sumado con 3, ¿cierto? Y acá dice mayor o igual a 0. A ver, vamos a pensar acá un poquito, mire, con esta parte, ¿ah? Profe, atiende esta parte que es muy interesante, mira. Por ejemplo, esta resta de aquí, esta resta, ¿es positiva o negativa? ¿Qué dicen ustedes? Esta resta, ¿es positiva o negativa? Compara, mira, acá tengo HD cuadrado menos 17. Como es menor a este señor, la resta, ¿cómo va a ser? Vamos a ver el chat, ¿qué dice el profesor? Muy bien, Jan, va a ser negativa, ¿no? La resta es negativa. Entonces, profesor, si la resta es negativa, si esta cantidad es negativa, yo sé que es negativo, lo pasa al otro miembro multiplicando, ¿no? Si lo paso multiplicando al otro miembro, ¿qué pasa con el sentido de la desigualdad? La desigualdad va a cambiar. ¿Por qué cambia? Porque has pasado a dividir una cantidad que tú sabes que es negativa, ¿entiendes? Entonces, ya está. Ahora, ¿qué más, profe? Ustedes saben que este señor que está acá, no es cualquier cosa. ¿Esta cantidad es positiva o negativa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una cantidad positiva o negativa? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Positivo o negativo? Lo acabo de señalar. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Ya está, listo, maestro. Y si es positivo, se anula. ¿Por qué se anula? Porque al ser positivo, lo pasa al otro miembro multiplicando, el sentido se sigue manteniendo. ¿Me entiendes? ¿Está claro? Entonces, profesor, no importa qué valor le des a X, al final siempre, como es elevado a unas potencias pares, va a ser positivos. Y si se anula, pasa a multiplicar el sentido semántico acá. ¿Pero cuánto es la imagen de 2? F de 2, ¿cuánto sería? 7 por 2, menos 6. ¿Será cuánto? 8 por 8. Y con eso, terminamos el ejercicio. Mira, 8X menos 32. X es menor o igual a 4. ¿Qué te piden ayer simplemente? ¿Qué te piden ayer simplemente, jóvenes? Muy bien. El valor, profe, de el mayor valor. ¿X será cuánto? 4. Es la respuesta, Raúl. Este problema parece difícil. Pero si tú entiendes bien la definición de lo que es función decreciente, al toque sale todo. ¿Me entiendes? Al toque sale todo. ¿Sí? Entonces, ahí está la expresión. Profe, a ver, me dicen, a ver, vamos a ver acá. ¿Ese profesor son de nivel uni eso? Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que a veces en los problemas de CpreUni, se ponen inequaciones muy gigantes. Entonces, ponen a la 2.000, a la 3.000, así, ¿no? Y la gente se asusta. Pero si tú entiendes bien la definición, bien el concepto, entonces no pasa nada. O sea, todo lo vas a hacer al toque, nomás. Esto de acá parece difícil. ¿Pero qué hace? Ah, ya, como la H es decreciente, como él es mayor a él, cuando le aplico el H decreciente, el sentido cambia. La resta va a ser negativa. Y se anula. ¿Me entiendes? O sea, tranquilo. ¿Te acuerdas o no? No pasa nada. ¿Sí? Ok, a ver, ¿qué me dicen? A ver, falta. ¿Qué falta? Ah, ya. Ok, bueno, seguimos acá entonces. Profe, vamos a ver ahora la pregunta. Hay una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Ya? Ah, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira. No, pero vamos a ver la pregunta número, la pregunta número nueve. Voy a hacer la nueve, la pregunta nueve. La pregunta nueve es interesante. Vamos a ver acá, mira. En la pregunta nueve sí son bien abusivos, ¿ah? Son jovenísos, son bien abusivos, ¿ah? Y vos sí te han dado, te han dado solamente el rango, pero ahora quiere que calcules todo el dominio. La preimagen, ala, profe, qué abusivo. Las cuentas. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que viene? Mira, vamos a ver aquí esa parte. Ahí está. Yo les recomiendo que practiquen mucho. Por ejemplo, los problemas que estamos dejando ahí para que ustedes practiquen, háganlo. Háganlo. Créanme que les va a ayudar mucho en reforzar lo que están, en reforzar lo que estamos haciendo. Háganlo. Los problemas también de la tarea, también. Háganlo también, práctenlo usted. Háganlo. Si no les sale, pregúntenme. Si no les sale algo, me dicen, ¿no? Por eso es que no entiendo. Lo podemos resolver en cinco minutos, ¿no? Un ratito, ¿no? Al inicio de la misa gebraica. La misa, ¿no? Antes de comienzo, los chicos se van conectando a clases, ¿no? Ya les puedo despejar una duda o que no se entendió, ¿no? Pero la idea es que ustedes pregunten, ¿no? Vamos a ver la pregunta nueve. La pregunta nueve, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Mira. La nueve dice, tengo una función. Ajá, mira esta parte. Definida de esta manera. Ya. Dice que va de a hacia dónde. Hacia de 3 a 28. De 3 a 7. Y ahí está. Ahí está. Ahora, mira. Tal que. Precian atención todos, ¿ah? Tal que la función, la correspondencia está definida así. x al cuadrado, menos 4x más 7. Mira. Esto, f, f solito, f solito se llama función. A es el dominio. Este conjunto es el conjunto de llegada. ¿Qué es f de x? Regla de correspondencia. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que de forma errónea dice, f de x de función. Eso es mentira. Porque f solito es una función. F solito es la función que te asocia a la correspondencia junto con el dominio. ¿Ya? F de x solito es la fórmula que te relaciona x con y. O sea, es la regla de correspondencia. Entonces, en la universidad, ya ten mucho cuidado con la terminología. Quizás en el mundo pre, de una manera un poco muy a la ligera, mencionan función f de x. Función f de x. Eso es mentira. Eso no es correcto. ¿Ya? Entonces, poco a poco quiero que vayas madurando en la terminología. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Sí? Ok. B2 es la k. Esta función que está aquí, esta función f, definida como la regla de correspondencia es f de x. Vamos a ver acá, profesor. Sería así. x cuadrado menos 4x más 7. Entonces, profesor, ¿qué voy a hacer, profe? Tengo miedo. La aumentamos la mitad de 4 al cuadrado. Y esto de acá. Ahora, profe, ¿qué más? Este señor, ¿qué viene a hacer? Ah, ya. Esto para ustedes, ¿qué viene a hacer? Dinomio al cuadrado. ¿Sí o no? Sientan eso. Eso les va a ayudar mucho a ustedes. Pero créanme que les va a ayudar bastante a ustedes. Entonces, x más 2 menos 4 al cuadrado más un 3, ¿no? ¿Sí o no? Sí, estimados jóvenes, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Correcto? Ahora, dicen que la función es solidactiva. Ya. Te piden su dominio. A ver, vamos a ver acá un poquito. Esperan un dato. Dicen que la función es solidactiva. O sea, quiere decir que el rango es todo esto. Ya, el rango es todo esto. A ver. ¿Sabes lo que? A ver. Esto lo voy a hacer de una manera bien especial. Ya. Yo sé que los libros hacen esto, ¿no? Agarran. Como es solidactiva, el rango es todo esto. Te agarran. Así, ¿no? Ah, ya. Como es f de x, su rango es esto. Porque es solidactiva, ¿no? ¿Qué hacen? Le restan 3 unidades, ¿no? Mira, no te recomiendo mucho eso. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que cuando ustedes recen 3 unidades, vas a llegar a eso. A ver, ¿cómo lo hacen los libros, no? Sí. ¿Ya? Pero cuando le sacan raíz cuadrada, van a haber dos opciones. Este señor puede ser que tome valores positivos o puede ser que tome valores negativos. ¿Me entiendes? Que cuando tú le sacas raíz, puede ser de 0 a 5 o de menos 5 a 0. Pero tú tienes que ver qué desiguala se descarta. Porque recuerda que el rango va de esta manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. Lo que yo te recomiendo es que analicemos la gráfica de la cuadrada. Tienes muchos problemas. Muchos problemas de alto nivel. De este tipo de funciones se resuelven gráficamente. Gráficamente se analiza bastante las cosas. Vamos a ver acá, mira. Presten atención a lo que voy a hacer. Miren, escuchen. Hay un mensaje de chal que me hice. A ver. Lo siguiente. Ajá. Muy bien. A ver. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá. Acá me han dado las claves. Ya. Vamos a hacer. Perfecto. Bien. Ustedes saben que el señor, como se llama, se llama acá. ¿Sí o no? Y como la parábola va hacia arriba, entonces va a ser así. A ver. Yo lo voy a hacer así. Mira. Yo lo voy a hacer así. A ver. Yo lo voy a hacer así. Es de esto que opina. Mira. Este señor va de dos. Una adelante. Cierto. ¿Sí? La parábola va así. ¿No? O sea, va a ir así. Pero dicen que su rango va de K. Es de K de 3 a más infinito. O sea, su conjunto y su llegada va a ser de 3 a más infinito. Todo esto de acá. ¿Me entiendes o no? Si tú analizas toda esta señora que está acá, de 3 en adelante. Entonces, ¿cómo va a ser la zona, profe? Ah, ya ten cuidado, ¿no? De 3 a más adelante quiere decir que la función que voy a tomar en cuenta es la siguiente, ¿no? Vamos a tomar acá este caso que está acá, ¿no? La señora que está para este lado. Es decir, lo que voy a hacer acá simplemente es lo siguiente, ¿no? Nada más se va a tomar que coza esta función que es creciente. Y como es creciente, el rango de la función, de qué forma es profesor. Ah, cuidado acá, mira. Va a ser así, ¿ah? Va a ir así de esta manera. Este A no sé quién será. Entonces, llámale de 1 A hacia B. Entonces, va a ser así. Imagen de A a la imagen de B. Pero como es el rango conjunto y llegada, esto vale 3 y esto vale 28. ¿Me entiendes? Entonces, de conclusión, profesor, ya está. Imagen de A es igual a 3. Reemplázalo, papá. ¿Cómo sería? A menos 2 al cuadrado más 3 igual a 3. Se cancela, profe. Se va, se va. A es igual a 2. Ya está. Este es el medio elemento. Segundo, ¿te lo pico rápido? Sí. Como dije, sí. Al toque, ve lentamente. Imagen de B. Imagen de B es igual a 28. Entonces, profe, reemplazamos acá. Sería B menos 2 al cuadrado igual a, perdón, más 3 igual a 28. Entonces, B menos 2 al cuadrado es igual a 25. Entonces, tengo dos opciones, ¿no? Tengo dos opciones, jóvenes. ¿La primera cuál es? La primera es que B menos 2 es igual a 5. O sea, menos 5. Entonces, B es igual a 7. O puede ser que B sea menos 3. ¿Con quién me quedo? Quédate con el 7. Porque si B está a la derecha de A, es porque B es mayor al valor de A, es mayor que A. B es mayor que A. O sea, B es mayor a 2. ¿Con quién me quedo? Con el 7. Por lo tanto, chicos, el dominio, ¿cuál será? La función F sería de 2 cerrado, de 2 cerrado hasta 7 cerrado. Esa es la respuesta. Sacó el problema. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Ahí sacó el problema. ¿Qué opinan? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, vamos a hacer acá un pequeño, un repaso. Un repaso de nuevo, mira. Aquí en esta señora, ya, yo me estoy yendo así. El rango de la función. De 3 a más infinito, le voy de 2 en adelante. Función creciente. Como es creciente y el dominio, como no sé quién será, lo puedo como de A hacia B. De A hacia B. Entonces, profe, ¿qué hago? Como va de A hacia B, de A hacia B, de A hacia B. Entonces, el rango va a ser en orden. F de A a F de A. Pero como la función por dato es sobreyectiva, este rango coincide con la llegada. Entonces, él viene a ser 3, él viene a ser 28. Y ya está, nada más, ¿no? Reemplazo y ya está. ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? Entonces, básicamente eso, ¿no? Básicamente eso. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora la pregunta, la pregunta número 10. La pregunta número 10. Vamos a ver. No sé qué opinan ustedes, jóvenes. Estamos afuera hasta ahí. Está bien. Alex, Breiner, ¿está bien? Carlos, George, Jan, por ahí. Todos estamos bien. ¿Sí? Cualquier cosa, por favor, chicos, consulten. No hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Gracias, Breiner. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Ok? Ya, todo bien. Ajá. La pregunta, o puede ser la pregunta, la pregunta 11. La 11, sí, tengo espacio. La pregunta 11. O mejor borro todo, mejor borro todo. Mejor borro todo, para hacerlo más, para hacerlo bien, ¿no? Quiero que se vea, se vea bien, ¿no? Un buen espacio, borro. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Maestro, al finalizar la clase, maestro, no sé si podría ayudarle con una pregunta de factorización. ¿Tenías dudas, maestro, por favor? Al finalizar la clase, por favor. Ya, ya, no hay problema, claro. Ya, gracias, maestro. Ya, ok, no hay problema. No hay problema. Ya, listo, entonces. Bien, bien, vale, vale. Ya, pregunta 11, vamos a la clase. Pregunta 11. A ver, dice lo siguiente, ¿no? Dice, se tiene una función F, que va acá, profe, de R. Ah, mira. O sea, su dominio es todos los reales, ¿sabes? O sea, tú tienes que entender la función. O sea, qué valores de X, con qué valores de X estás trabajando. ¿Con qué voy a trabajar? Todos los reales. Ya, bacán. Hace el conjunto B. Pero me dicen de dato que la función es su redactiva. Si es su redactiva, entonces estamos todos de acuerdo que es su rango. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, profe, ¿cuál es acá su, 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 su real de correspondencia? Dice que es de la forma, ahí está, mira, es el absoluto de X menos 2 menos X. Profe, estoy volando. Absoluto de X menos 2 menos X. Ahí está. Profe, pero yo no sé qué valor toma X. Como tú no sabes qué valor toma X, entonces vamos a crear nuestros propios intervalos. ¿Ya? ¿Correcto? Vamos a analizar por casos. O sea, para eliminar el absoluto, escucha lo que estoy hablando. Para eliminar el absoluto, yo tengo tres opciones. Puede ser que X menos 2 sea positivo. Puede ser que X menos 2 sea negativo. O puede ser que X menos 2 sea cero. ¿Entiendes? Entonces, vamos a analizar el primer caso. ¿Cuál es el primer caso? ¿Cuándo X menos 2 es positivo? A ver. O también puedo decir así, mayor o igual a cero. ¿Qué pasa cuando X menos 2 es mayor o igual a cero? Estamos todos de acuerdo en que X es mayor o igual a 2. ¿Cierto? Si lo de adentro es mayor o igual a cero, yo les pregunto algo a todos ustedes. Si X menos 2, si lo de adentro es mayor o igual a cero, entonces su absoluto te sale lo mismo, ¿sí o no? Eso ya nosotros ya hemos hecho, ¿no? Eso lo hicimos en el tema de absoluto, ¿no, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Está? ¿Listo? Ahora, reemplázalo, papá. F de X a qué es igual? El absoluto que es X menos 2 menos X. Pero X menos X se cancela. Entonces tengo acá que la imagen sería menos 2. En otras palabras, cuando X menos 2, toma mayor o igual a 2, la función F viene a ser acá, profesor, ¿quién? Una función constante, menos 2. ¿Me entiendes? Entonces, en otras palabras, el rango de la función viene a ser, ¿quién? Simplemente, profesor, un solo elemento que es menos 2. Un solo elemento llamado menos. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí. Ojo, pero ese es el primer caso. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, profe Enrique? ¿Sí? Analiza. Eso te va a salir bastante en el futuro. Así que, atento, toma nota, apunta, mira las naciones, ¿no? ¿Ya? Profesor, X es menor a 2. Si lo adentro es negativo, si lo adentro es negativo, ¿cómo es absoluto? Ya, esa pregunta es para ustedes. ¿Qué pasa cuando lo adentro es negativo? ¿Qué pasa con la expresión? ¿Sigue siendo el mismo o cómo salía? ¿Te acuerdas? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. Si lo adentro es negativo, su absoluto, ¿cómo saldría? ¿Qué sale? ¿Qué expresión sale? A ver, te espero. ¿Qué expresión sale? A ver, ¿qué dice el chat? Muy bien, Alex. Claro. 2 menos X, ¿no? Cambia de signo, ¿no? ¿Cierto? Sí, cambia de signo, ¿no? Perfecto. Muy bien, Alex. Perfecto. Bacán, gracias. Ahora, profe, entonces ya con eso podemos reemplazar. Pues tenemos acá, ¿no? ¿Quién es acá, profe Enrique? La imagen acá será simplemente absoluto. 2 menos X. Menos qué cosa? Menos X. Entonces, la imagen 15 de acá, profesor, 2 menos 2X. Profesor, ¿pero qué era el rango? Ah, decimos acá, ¿cómo? X es menor a 2. A partir de este X voy a formar todo esto. Lo primero que hago, multiplico por menos, por menos 2, ¿no? Multiplica por un negativo, entonces, profesor, todo se voltea. Ahí está. Y al final, le sumo 2 unidades. Al momento de sumarle 2, al momento de sumarle 2 va a ser así. 2 menos, ¡ah! Ah, o sea, lo que usted está haciendo, profesor, es tomar, qué cosa, profe, hallar el rango. Claro, porque en este caso, F, la función F, su rango, acá sale un numerito, es una constante. En cambio, acá no, acá salió 2 menos 2X. Y hallamos su rango a partir de este caso. Porque esto se generó cuando X es menor a 2. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta? Entonces, para X menor a 2, voy a formar todo el rango. Entonces, este señor que está acá va a ser así. Esto viene a ser acá. Entonces, el rango de la función, en este caso, va a ser, ¿cuánto, profe? De menos 2 abierto a más infinito. Por lo tanto, el rango... Llama el F1. Llama el F2. ¿Ya? A ver, llame el F1 acá. Llama el F2 para que no confunda. Para que no confunda. Ya está. Ahora mira. Mira, el rango de la función total es igual a la unión de los rangos. ¿Sabes por qué es la unión? ¿Por qué es la unión, profesor? Porque estamos en casos disjuntos. Disjuntos, ¿no? Es decir, el X menos 2 es mayor o igual a 0. Y acá menor a 0. O sea, la unión de los... La unión de los conjuntos, ¿cuál sería entonces? Va a ser simplemente de menos 2 cerrado a más infinito abierto. Esa es la respuesta. Pregunta de CEPREUNI. Año 2020. ¿Sí? CEPREUNI 2020. Entonces, ahí está. Eso por favor no se olviden. ¿Sí? ¿Correcto? Bien, y listo. Ahí está entonces, ¿no? Muy bien. Vamos a ir acá. Vamos acá entonces. A ver. Vamos a ver ahora la pregunta. Una pregunta muy interesante que haga mucho la atención. Voy a hacer acá con ustedes la pregunta número... La número 15 quiero hacer con ustedes. La 15. La pregunta 15 donde la gente se troma mucho. Ya, con preguntas de verdad y falso. Ya, verdad y falso. Ya. La pregunta 15 es interesante. Ya, es pregunta de verdad y falso. Así que vamos a tenerlos presentes. Ya, entonces, ya. O sea, hoy hemos visto, si te das cuenta, hoy hemos visto bastantes tipos de funciones. Y cada función le pongo su gráfica. ¿No? Entonces, hoy, en esta pregunta 15, voy a graficar cada una de las funciones. Te paso para mí porque lo aprendes, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, básicamente eso. Ya. Entonces, recuerda que, recuerda siempre que cada función, recuerda siempre que cada una función representa algo de la vida cotidiana. Un contexto histórico, ¿sí? Un contexto social. Un contexto donde la matemática tuvo que intervenir junto con otras disciplinas científicas para poder resolver ese problema en la vida cotidiana. Mundo real, ¿no? ¿Entiendes? ¿Sí? Cada función tiene su historia. Y esas funciones, al ser elementales, son especiales, generan otras funciones más. Por eso es que cuando uno dice, sé el tema de funciones, eso es de, eso es, eso es absurdo decir así porque cada año que pasa jóvenes se crean nuevas funciones. De verdad. Se crean más funciones, más funciones porque es a raíz de que por la curiosidad del hombre se van descubriendo nuevas, se descubren nuevas cosas en la ciencia, en las matemáticas, en la vida, en la vida, en el mundo real. Y todo lo que sabemos hasta el momento quizás no nos sea suficiente para entender ese mundo real. Por eso tendremos que crear nuevas funciones, definir nuevas funciones, nuevos conceptos matemáticos. Por eso la teoría matemática va aumentando más y más y más. Lo que tú estás viendo actualmente es una matemática del siglo XVII. XVII a XVIII. XVIII era, XVIII. Sí, XVIII. Lo que era en la época, en las épocas de, en las épocas de Lenitz. Ah, XVIII. Entonces, de ahí nace el cálculo diferencial, el cálculo integral, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, básicamente a partir de ahí todo eso, ¿no? Entonces, por ese motivo es que es importante que usted maneje la teoría, la teoría de las funciones, ¿sí? ¿Ya? Porque nace ahí el tipo de función, límite, derivadas, ¿me entiendes? Para saber límite, derivadas, continuidad y tal, tienes que dominar funciones. Si quieres hallar, por ejemplo, tienes una función cualquiera, ¿no? Escucha esta parte, mira. Tienes una, por ejemplo, una función cualquiera, supongamos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Una función cualquiera. Y tú quieres saber su gráfica, la función, profe, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿Para qué? Para hallar el área, su área. Entonces, tienes que integrar. Para integrar, tienes que graficar funciones. A eso, a eso, básicamente, es donde me refiero. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está, entonces. Muy bien, ¿listos? Muy bien, entonces, ahí está. A ver. Vamos a ver acá lo siguiente. La pregunta 15. Vamos a ver acá. ¿Quién dice la 15? Vamos a ver. Miren, ¿ah? Pregunta número 15. Vamos a ver acá. Ahí está. Miren esta parte de acá. Dice lo siguiente. Dice, determine cuáles las funciones son inyectivas. Ya, primero, número uno. Vamos a analizar la función del tipo inyectivo. La función primera que dice acá uno en romano. Una función lineal, a fin, siempre es inyectiva. Eso sí, a ojo. Es una recta oblicua donde es una lineal. Vamos a colocar acá una función lineal. Y su gráfica es una recta. Su gráfica es una recta. Entonces, profesor, va a ser siempre de la forma... Va a ser siempre esta inyectiva, ¿no? Mira, entonces acá. Si equivale cero, y vale tres. ¿Cierto? Si y vale cero, equivale menos tres séptimos. Ahí está. Ah, la broca, ¿verdad? ¿No? También ves. Traza la recta horizontal. Va a cortar siempre en un punto, ¿no, chicos? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes, cierto? Bueno, pasan acá ustedes. Va a cortar siempre en un solo punto. Entonces, es inyectivo. Es inyectivo, sí. Es cierto. Toda función lineal es inyectiva. Siempre, ¿ah? Siempre, siempre. Toda función lineal es inyectiva. Verdadero. 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 ¿Sí? Vamos a ver la dos. La dos en romano. Ya. La pregunta dos en romano sí es bien interesante. ¿Ya? Voy a graficar. O sea, para ver si es inyectivo o no, tú lo puedes probar tú también usando la definición también. ¿Ya? Pero yo lo voy a hacer gráficamente, ¿ya? Yo lo voy a hacer gráficamente para que ustedes lo vean. Y la tercera proposición lo voy a hacer usando la definición. ¿Ya? Para hacerla con broche de oro. ¿Ya? Mira. La dos lo voy a hacer usando gráfica de funciones. Mira. Voy a graficar la función. Mira. Va a ser así. Va a ser un y igual a un f en x acá. Igual a... Ya tengo lo siguiente. De esta manera acá. La forma de acá. Dice acá dos x menos uno. ¿No? Y acá abajo x menos dos. Y me dicen que x es diferente a dos. Ahora sí. Ya está. Mira. ¿Cómo se grafica esto? A ver. Esto se llama función... Función... ¿Qué cosa, profe? Homográfica. Función homográfica. O también se le llama función homotópica. Homotópica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá, profesor? Simplemente voy a graficar esa función. ¿Y cómo la graficamos, profe? Va a ser así. A ver. Lo voy a hacer acá. ¿Han visto? Grandecito para que se vea bien. Grandecito. Mira. Mira cómo lo voy a hacer también para que aprendas cómo se grafica una función. Función homográfica. ¿Ya? Por ejemplo, mira. Una función homográfica, ¿qué cosa es? Es aquella función donde x, que es la variable independiente, ya, x, el dominio, está abajo como denominador. También se le llama función racional de un curso racional. Entonces, cuando tengo una función homográfica, racional, homotópica, van a haber dos tipos de asíntotas. La vertical y la horizontal. Mira. No hay vertical. ¿Cómo se grafica la asíntota horizontal? Ya. Presten atención cómo lo voy a hacer. Presten atención, ¿no? Va a ser de esta forma. Y igual a... ¿Por qué? Porque es una recta horizontal, ¿no? Va a ser una división. ¿Qué es lo que se va a dividir, profesor? Mira. Escucha, escucha, mira. ¿Qué es lo que se va a dividir? Muy simple. Mira. Vamos a ver acá. Ya. Escucha, escucha, escucha. Vamos a ver acá. En esta parte. ¿Qué se va a graficar? Va a ser así, ¿no? De esta manera. Vas a dividir los coeficientes principales. Acá en el numerador, ¿cuál es su coeficiente principal? El número 2. Acá coloco 2. Colocamos abajo el coeficiente principal del denominador. O sea, vas a dividir los coeficientes principales del numerador con el denominador. 2 entre 1 será cuánto? 2. O sea, dibujamos acá la recta. Y igual a 2. La recta que es una constante. Y igual a 2. Ahí está. ¿Correcto? El tipo horizontal. Ahora, graficamos la asíntota vertical. ¿Cómo es una vertical, profesor? Ah, es aquella asíntota donde ya no está bien definida la función. O sea, para que la fracción no esté bien definida, ¿qué tiene que pasar? Abajo el denominador tiene que ser 0. Ah, sí, ¿no, profesor? Claro, pues. Entonces, ¿cuánto vale tu x? X vale 2. Quiere decir, en otras palabras, que la gráfica va a ir así. Ubicamos acá el número 2. Número 2, de esta forma. Ahí está. Vertical. Listo. La gráfica, la curva, nunca va a cortar ni a la vertical ni a la horizontal. Entonces, vamos a analizar a ver cómo va a ir la gráfica. Vamos a analizarla un poquito. Primero, ¿qué pasaría si x vale 0? Si x vale 0, entonces, profe, 2 por 0 menos 1, 0 menos 2, sería menos 1 sobre menos 2, 1 medio. O sea, cuando x vale 0, la gráfica, ¿dónde corta? En 1 medio, ¿sí o no? Corta el profesor en 1 medio. Es decir, más o menos va a ser así. Es decir, está cortando en donde, profe, el punto 1 medio. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si y vale 0? Si y vale 0, si esto vale 0, x menos 2 pasa a multiplicar, sería 0. C es igual a 2x menos 1, x vale 1 medio. Profesor, ¿pero solamente en la curva que está ahí? No, es esta señora, y su simétrico que está por acá. Ahí está, esto viene 0. Entonces, ¿qué te dicen ahí, profesor? Están diciendo, sí, toda la línea azul es la gráfica y la función homográfica. Entonces, profe, ¿qué te dicen? Entonces, para x diferente de 2, la función es inyectiva, esta función se da inyectiva, sino, si otra es una recta cualquiera horizontal, horizontal cualquiera, horizontal cualquiera, si él va a cortar en un solo punto nada más, ¿me entiendes? ¿Cierto? ¿Sí o no? Claro. ¿No? Profesor, pero esta línea de acá con la de acá no se cruzan, no, no se cruzan, porque están separadas por horizontal, ¿me entiendes? Ah, ya, entonces, también va a ser verdadero. Y la última, y la última, y con eso terminamos la misa de hoy, ¿ya? La tercera proposición es que te están preguntando, sí, te están preguntando, sí, profe, en que esta función de acá, el g en x, igual a x al cuadrado más 3 para los x menores a 0, dice que sí y equivocan. Primero, voy a usar la definición. ¿Qué te parece? Voy a hacerlo con definición. Voy a hacer la definición para ver qué nos sale, ¿no? A ver, decimos acá. Por definición. O sea, lo puedo hacer gráficamente, ¿ah? Pero yo lo quiero hacer con definición para que veas cómo funciona esto. También, ¿no? Para que veas también las dos vías, ¿no? Para que aprendas las dos formas. Primero, tú vas a hacer lo siguiente. Tú vas a asumir dos cosas. Tú vas a asumir primero que f de a es igual a f de b. O sea, tú vas a comenzar considerando, asumiendo esta igualdad. Tú vas a comenzar así. ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes que demostrar, tú tienes que probar que tanto el a y el b son iguales. O sea, repito, 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 volando, mire. Tú vas a comenzar así. Vas a comenzar asumiendo que imagen de a es igual a f de b. ¿Me entiendes? Entonces, f de a cuánto vale? Reemplaza acá. ¿Cuánto sería? a cuadrado más 3. Este señor de acá, profe, b sería b cuadrado más 3. Tú tienes que demostrar que a y b son iguales. Que el a y el b son iguales. Se cancela. a cuadrado es igual a b cuadrado. Claro, no creo que seas tan infantil en decir, profesor, el cuadrado se anula. No, pues. Estos son números reales. ¿Me entiendes? Entonces, profe, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Mira, profesor. a cuadrado es igual a b cuadrado. Se cumplen, profesor, dos. Se cumplen acá, profesor, dos posibilidades, ¿no? Se cumplen acá dos opciones. ¿Cuál es la primera, profesor? La primera es la siguiente, ¿no? Mira esta parte. Escucha. Tengo dos opciones. Pueden ser que a y b sean iguales. O puede ser también que a es igual a menos b. ¿Me entiendes? Esa es la propiedad que ustedes ya conocen de la teoría de las cuadráticas. Todo eso, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, solo te tiene que quedar una de las opciones, nada más. Yo no puedo quedarme con las dos. Debo hacer que me quede estrictamente en la igual a igual a b. Pero ten cuidado. Dicen que su dominio, el x, es menor a cero. Su dominio x es menor a cero. Entonces, profe, ¿qué significa eso? Como a y b son elementos del dominio, como a y b son valores de x, podemos deducir que a es menor a cero y a la vez también menor a cero, ¿sí o no? Bueno, si a, si los son negativos, o sea, tienen el mismo signo, ¿podré decir que a es igual a menos b? Porque ten cuidado. Si a es negativo, menos b será positivo. Ah, entonces, este es un apodo, ¿no? ¿Verdad? ¿No, profe? ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿con quién me quedo? Me quedo con esta opción. En otras palabras, el a es igual a b. Por lo tanto, la función sí es inyectiva, la función. ¿Te das cuenta? ¿Qué hubiese pasado? Escucha, por favor. ¿Qué hubiese pasado si no te hubiesen dado como dato esta opción de acá? Te hubiera quedado estas dos opciones. Y así como esta, ya la función ya no sería inyectiva, ya no, ya. Solo debe quedarte estrictamente esta opción. No puede haber alguien que la acompañe. Gracias a este datito, que ambos son negativos, el a y el b, este caso se descarga. ¿Te entiendes? Por ese motivo me quedo con él. Y la respuesta sería, profesor, todas, ¿no? Todas son, profesor, inyectivas, ¿correcto? Todas son inyectivas. Y justamente ese es el detalle que quería mostrarles el día de hoy, jóvenes. El tema de inyectividad con lo que es sulyectiva y también lo que es biyectiva también. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, básicamente eso, espero que les haya gustado este contenido, este tema muy hermoso, ya, de funciones. Hay más que ver todavía. Hay mucho más que ver porque en sí función inyectiva, soryectiva, biyectiva, es una caracterización, es una propiedad que te enlaza lo que es un dominio rango y también lo que es la gráfica de las funciones. Entonces, te das cuenta que en muchos de esos casos se resuelve con gráfica de funciones, ¿no? Y deseeselo con gráfica de las inyectividad, así como te he mostrado acá. Acá, muy chévere. O también, pues, de esta manera, ¿no? Usando la definición también. Cualquier lado, formas en la misma. Son equivalentes, no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí está entonces, jóvenes. Perfecto. Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, bien, creo que ya no sé si tienen algunas dudas aquí, jóvenes. Maestro, yo tenía dudas, maestro. Ah, entonces, maestro. Me quedan todavía unos dos minutos. Sí, reto, voy a tomar la maestría. Listo, maestro. Me gustó esta parte de acá. A ver. A ver, vamos a ver acá. A ver. Me quedan todavía dos minutos, así que ahora vamos a hacer unos minutos. A ver, dime, ¿cuál es tu...? Cuéntame. Maestro, era con la cantidad de factores primos en factorización, maestro. Cuando tengo la variable, maestro, me dicen la variable. Ahí se cuenta, maestro, por ejemplo. Le mandé un... ¿O le puedo editar, maestro, por favor? Le puedo. P de X, maestro. Podría escribir p de X. Igual a un dos. Paréntesis. X menos dos. Cerramos paréntesis. Nuevamente abrimos. X más siete. Y otro, así nada más, sin p de X, tal como está. Sin p de X. Dos por... X menos dos. X menos dos. X por... X más siete. Sí, maestro. En ambos casos, maestro, ¿cuál es el número de factores primos? No entiendo esa parte, maestro. Y ya, yo, por ejemplo, hace un año hice un video, hablé de esto un poquito, sobre el tema de los factores primos. Incluso entré en discusión, incluso entré en discusión. O sea, voy a discutir con varios profesores de matemática, inclusive matemáticos, inclusive investigadores. Hoy te dicen matemático, entonces ya sé de lo que estoy hablando. Entonces, en el mundo pre... Es que me paran las cosas acá, aquí se paran las cosas. En el mundo pre-academia, en el mundo pre-academia, ¿ya? ¿Sí? Hay una diferencia entre lo que es factor primo y número primo. ¿Ya? En el mundo pre-academia, al factor primo se le dice aquel polinomio que contiene la variable. Los tres son primos. Pero de estos tres primos, hay algunos que van a ser factores y otros simplemente van a ser números primos. Profesor, ¿él es un factor primo? Sí. No se puede factorizar porque es una lineal, estamos de acuerdo todos ahí, y contiene a X. Él también, él es un factor primo. Contiene al X. En cambio, él no. Él, en el mundo pre, no se le considera como factor primo. Es simplemente un número primo. Entonces, podríamos afirmar que aquí hay dos factores primos, nada más. ¿Quiénes son? X menos 12 y X más 7, nada más. Y el 2 es un número primo, nada más. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué? Porque hay un patrón. ¿Quién es el patrón? Él, ¿entiendes? O sea, este X es la variable que te dice, tiene que tener variable X. Por ejemplo, si acá yo le digo, mire, un Y más 8. Esto es un número primo. Esto es un número primo. Esto no es un factor primo. Porque para que sea factor, debe contener la variable. La única variable es X. Y no es variable. Como Y no es variable, el Y más 8 es un coeficiente más. Se junta con el 2 para formar un número primo. ¿Me entiendes lo que te digo? En cambio, acá no. Estos señores van a ser considerados factor primo, factor primo, factor primo. Tres factores primos. Dos factores primos. Aquí nadie te dice, oye, acá la variable es X, A, por si acaso. No, no, no. Ellos son tres factores primos cada vez. ¿Por qué? Porque ellos no te dicen que es una variable. Va a ser una expresión más que es primo. Acá hay tres primos, tres factores primos. ¿Correcto? ¿Ok? O tres números primos, si querés llamarlo así. Tres números primos. Pero acá solamente hay dos factores primos porque están sometidos a esta variable. ¿Me entiendes? Cuando no hay una variable como patrón, todos son primos. Pero cuando hay un patrón que es variable, ellos sí van a ser primos. Solamente aquellos que tengan al X, nada más. ¿Correcto? Sí. Entonces. Cuando ya estemos dentro de la universidad, ¿también se maneja la misma concepción, maestro? No, no. Ahí todos son factores primos. Ahí todos son factores primos. En la universidad, depende de la carrera que también estudies, ¿ya? Ahí, este, en la universidad, por ejemplo, van a asumir que todos son factores primos. Todos, 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 todos. Todos son factores primos. Ya, en la universidad lo van a tomar así. Hay carreras que sí estudian eso, eso detalle. Hay otros que no. Pero en la universidad sí toma, todos son factores primos. Acá no hay nada que lo sepa. Hay todos. ¿Y eso por qué, maestro? ¿Por qué hay esa brecha en la universidad y el mundo pre, maestro? Lo que pasa, ¿no? Lo que pasa, escuche esta parte, mira, mira esta parte, ¿ah? Lo que pasa es que el detalle radica. No solamente en álgebra, también hay muchos cursos. Por ejemplo, en química también pasa muchos problemas. Hay también en aritmética. Pero más que todo pasa en álgebra. En álgebra, cuando comienzan a hablar de la factorización, cuando hablan también, por ejemplo, de las funciones. Pero en las funciones, por ejemplo, nosotros asumimos las funciones de aplicación. A veces los profes no especifican mucho. O sea, una función generalmente, ¿correcto? El conjunto de partida no es el dominio. El dominio está metido en la partida. Pero lo que se hace en el mundo pre-academia son funciones de aplicación. Una función de aplicación es cuando el dominio, ese conjunto llega, de partida. Entonces, ¿de frente a uno ve la función? Ah, él es el dominio, de frente. Eso está permitido porque es una función de aplicación. Pero en la universidad no. Y eso es por qué. Ahí te voy a responder ya. Justo ese detalle. Lo que sucede, lo que sucede es que nosotros, generalmente, uno... La idea es que un chico cuando esté, si se prepara en la academia, ingrese al mundo universitario con buena base. Quizás no con tanto formalismo como uno espera, pero sí al menos la universidad lo que quiere es que... Ya, el chico que ingrese a la universidad, que al menos tenga una idea de lo que hay en la universidad. Pero no vamos a... No, más o menos no le voy a presentar tanto... No le voy a poner mucho formalismo. Le voy a... Vamos a poner más suave algunos términos. Algunas... Algunas restricciones. Entonces, hay cosas que se van moviendo. En el mundo pre... Pero en la universidad ya se pone algo mucho más sólido. ¿Me entiendes? Más que todo lo hacen por eso. Para que el estudiante quizás no ingrese con tanto formalismo, pero sí que ingrese con una idea básica. Y luego en la universidad, ya como dice, ya te lo hacemos más rígido. Ya te ponemos los conceptos más fuertes, más sólidos, más formalizados. ¿Me entiendes? Pero más que todo es un tema de acuerdo en sí. Un tema de acuerdo. Aunque también no te puedo negar que también es un tema de... También es un tema de... De bastante... Es un tema de bastante... Como dice... Algunos también no lo toman en serio, ¿no? Algunos también... En universidades que también a veces como que... No lo hacen correctamente la matemática. Hay otros que por un tema de convención no lo hacen tan fuerte la... Esa parte, por ejemplo, de función. Una aplicación, el dominio está incluido. Al chico lo complicas. En el mundo pre se dice, ¿no? Ah, ya. En el mundo pre funciona... El dominio es en un punto de partida. En la universidad ya no. O sea, como que en la universidad te dan una idea. En la academia te dan una idea. Pero la universidad te lo formaliza. Es un tema también de acuerdo. Sí. ¿No es que todo es eso? Sí. Te doy una respuesta más... O sea, más clara, ¿no? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Correcto? Ok. Listo. Muchas gracias, maestra. Ok. ¿Era clara o no? ¿O no lo cambia? ¿No? Entonces, ahí está. Bien. Muy bien. Muy bien. Listo, joven. Entonces, gracias por su paciencia. Gracias por... Disculpa, si me pasó un poco de la hora. Disculpa, Saori. Se me pasa un poquito el tiempo. ¿Ya? ¿Estás ahí, no? Entonces, bien, jóvenes. Nos vemos la próxima... Nos vemos la próxima semana. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Un pa' descansen todos. reducing es mucho. Lo vio, ¿ya? Lo vio, ¿no?